Bien, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por su puntualidad, por conectarse a tiempo. Estamos ya para dar inicio a la cuarta fecha de nuestro ciclo de conferencias, hoy día 21 de octubre. Tenemos con nosotros a Arturo Huaytaya, el ex coordinador de INDAGA, de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Buenos días, Arturo. Necesitamos que actives tu micrófono, por favor. ¿Me logran escuchar? Listo, ahora sí, perfecto. Ah, genial. Buenos días con todos y con todas. Recibo un cordial saludo de parte de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y junto con ello, pues, darles la bienvenida a este importante siglo de conferencias interinstitucionales online en criminología. En esta oportunidad, la cuarta conferencia, titulada Análisis Criminológico desde una perspectiva de género. Deseo y deseamos también destacar que esta actividad es producto de un esfuerzo conjunto e interinstitucional desde el Ministerio de Justicia y también la Asociación Cometa y el Centro Terapéutico de Lima. Este siglo de conferencias nace, desde luego, como una necesidad por fortalecer la profesionalización en los funcionarios e investigadores e investigadoras vinculados a los tópicos del crimen en el Perú. Es así, pues, que en esta oportunidad, digamos, tenemos en esta cuarta entrega de conferencias esta dimensión tan importante para abordar en los tópicos del crimen. Para esta oportunidad vamos a tener como conferencistas a cuatro destacadas investigadoras e investigador. En principio tenemos a la doctora Raquel Bartolomé Gutiérrez. Ella es doctora en psicología e investigadora del Centro de Criminología de la Universidad Castilla de la Mancha. Una institución y digamos que se revisa y se lee bastante desde este lado del mundo. Ella se ha desempeñado como profesora e investigadora del Centro de Investigación en Criminología desde su creación, desde el año 1992. Y además ha participado en numerosos proyectos de investigaciones nacionales e europeos. En especial en referencia a la justicia juvenil y al rol de la mujer en la delincuencia y los proyectos ISRD. Por otro lado, también tenemos al destacado psicólogo y magíster en sexología clínica por la Universidad Camilo José Cela Madrid. Él es Alexander Sánchez Orozco. Él cuenta con una larga experiencia en el área clínica y en atención específica a casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, intervención familiar, entre otros. También vamos a tener el día de hoy en este siglo de conferencias a la psicóloga Yulisa Urbizagastegui Manrique. Ella es psicóloga con estudios de maestría en psicología, convención en seguridad ciudadana. Cuenta también con una larga experiencia en el Estado y como investigadora, sobre todo en temas de feminicidio y violencia de género. Ha tenido un rol bastante importante en el dimensionamiento de este fenómeno, sobre todo el de feminicidio en Centroamérica. Y en la actualidad es integrante en calidad de investigadora en el Observatorio Nacional de Política Criminal, Indaga del Minx. En este caso, pues, como hemos podido escuchar, tenemos un panel de conferencistas muy destacados, que seguramente van a dar bastantes luces sobre aspectos específicos, con evidencia, y que desde luego permitirán mejorar la toma de decisiones. Y por otro lado, profundizar, agudizar y mostrar también a su vez elementos necesarios para investigar y generar evidencia y se tomen estas decisiones en el Estado. Estamos seguros de que esta actividad va a contribuir en la gestión y en la producción del conocimiento, además del fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y los asistentes en conjunto. Esto, muchísimas gracias con todos y con todas. Muchísimas gracias, Arturo, por la presentación. Voy a invitar ahora a Cristian Carrasco, de la dirección, de la área académica, de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, para la presentación de nuestra primera expositora. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, doctora Juliana. A continuación, como acto seguido, voy a decir los lineamientos del evento del día de hoy. Como todos los eventos que hemos venido realizando, se les ha hecho recordar. Les recordamos que las ponencias tienen una duración aproximadamente de 40 minutos, luego de la cual habrá un laxo de 10 minutos para realizar preguntas y o comentarios vía chat. El chat de YouTube es exclusivamente para realizar preguntas y o comentarios a los ponentes, no para tomar asistencia ni colocar sus datos personales, ya que a aquellas personas que lo coloquen sus nombres y apellidos en el chat se les identificarán y no puedan recibir su constancia de participación sin derecho a ningún reclamo. Luego, de la tercera ponencia, durante la ronda de preguntas, se pasará un chat, en el chat, un link de YouTube, un formato de Google, para que ustedes puedan escribir sus nombres correctamente escritos y si no lo pueden realizar desde el mismo chat, copian el vínculo en su buscador de su laptop o computadora o celular y puedan ingresar. Si usted no estuvo presente o atento en el momento en que se envió el formulario Google en el chat, el área de capacitaciones no se hace responsable del envío del formulario nuevamente o la apertura del mismo. Al momento de ir a sus datos, en caso de incurrir en error al colocar sus apellidos y nombres, la dirección de asuntos criminológicos y el área de capacitaciones no se hace responsable de esto, por lo que no habrá derecho a corrección posterior. Así que tienen la paciencia para poder llenar si se llaman María con tilde, si tienen su apellido con tilde, traten de lo más exacto a cómo aparece en su DNI, porque no va a haber un cambio en su diploma. Todo tipo de comunicación se hará en el correo institucional de capacitaciones, guión bajo de GAC, arroba minhut.gov.p, que se les dejará también en el chat de YouTube. Y no se aceptan las comunicaciones a los números personales de los organizadores de este evento. También queda prohibido compartir el link de la plataforma virtual, ya que solamente es para las personas que llegaron o lograron poderse inscribir. La lista de asistencia para la obtención de la constancia tiene un tope de 350 personas. Luego de esto, se va a cerrar automáticamente, ya que si otras personas que no se hayan, que estén inscritas y no estén en el formulario de prescripción, serán automáticamente eliminadas y no recibirán constancia. Por lo mismo, se los repite que no pueden pasar la asistencia a otros usuarios que no estén presentes, porque se les identificará y no recibirán constancia. El proceso de elaboración y entrega de la constancia puede tardar hasta tres meses. Y por consiguiente, antes del término de este plazo, serán enviados los correos correspondientes. Traten de, ni bien reciban la constancia, descargarla, porque tiene un plazo de una semana. No vamos a volver a reenviar las constancias, ya que se hace a través del Drive de Google y solamente nos permite tener una semana en el Drive para su descarga de la diploma. Ni bien reciban el correo, descarguen su diploma, dejen en el escritorio y su computadora y así ustedes ya van a poder utilizarla para los fines que ustedes desean. Entonces, dadas estas indicaciones, continuamos con las ponencias del día de hoy. El tema del día de hoy es el desarrollo de la conducta delictiva desde una perspectiva de género. A cargo de la doctora Raquel Bartolomé Gutiérrez. Ella es doctora en psicología e investigadora del Centro de Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha pertenecido como investigadora al Centro de Investigaciones en Criminología de la UCLM desde su creación en 1992 y ha sido docente del máster y grados en diversas universidades. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales y europeos en referencia a la justicia juvenil, al rol de la mujer en la delincuencia y ha participado en proyectos de International Sales Report Delinquents, que ha sido un estudio de referencia sobre la delincuencia juvenil autoinformada en España y Europa. Ha participado en diversos estudios financiados a nivel autonómico sobre delincuencia juvenil y accesibilidad a la justicia. Y actualmente es profesora de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Le damos la bienvenida a la doctora Raquel Bartolomé Gutiérrez. Le escuchamos, doctora. Buenos días, muchas gracias por la presentación y desde luego muchas gracias por la invitación a la organización y concretamente a quienes me contactaron, que fueron Cometa y más concretamente María Consuelo Barleta, por la posibilidad, por ofrecerme la posibilidad de compartir esta tarde para mí, esta mañana para ustedes, esta ponencia. Bueno, como pensaba que tenía un poco más de 40 minutos, es un poco larga y entonces voy a ir recortando desde el principio, intentaré sintetizar algunas cosas y otras las voy a pasar un poquito más por encima y quizás si luego salen las preguntas, pues podemos volver sobre ello. Sobre todo me saltaré la parte de qué es la perspectiva de género porque si no nos daría tiempo a ver los dos temas fundamentales que yo había preparado, que habría muchos otros, pero los que yo había preparado que son la brecha de género en delincuencia y las trayectorias delictivas en el caso de mujeres. ¿De acuerdo? La brecha de género aquí, que ya me lo paso, me quiero ir tan rápido que me paso hasta lo que tengo que presentar. Bueno, sobre la brecha de género, un tema que a mí me interesa especialmente desde hace muchos años, casi desde el principio de iniciarme en criminología, la brecha de género hace referencia al hecho de que en algunos delitos podemos encontrar una mujer por cada hombre aproximadamente, pero generalmente son delitos poco graves. En general, aunque sea o tengan violencia, es violencia que da lugar a daños menores, menores, en el sentido de que son mujeres que no acabarán en el sistema de justicia o desde luego no acabarán en la cárcel. En cambio, cuando escalamos hacia delitos más graves, especialmente homicidio y sobre todo abusos sexuales, la diferencia entre hombres y mujeres puede ser de una mujer por cada diez hombres o más, dependiendo del lugar donde se analice. Este hecho, esta brecha, no es algo que ocurre en España, es algo que ocurre en todos los países del mundo en los que existen datos y, desde luego, a lo largo del tiempo, desde que existe constancia del fenómeno, digamos, desde que se ha empezado a estudiar la delincuencia y previamente por informaciones más imprecisas que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, no es un hecho propio de España, aunque yo voy a utilizar los datos de España, que son los que conozco un poquito mejor, para hacer la presentación, pero se puede rastrear y encontrar con una tremenda similitud en cualquier parte del mundo. De hecho, en España quizás es uno de los sitios que, curiosamente, es un país que, curiosamente, tiene un nivel de delincuencia bajo y, sin embargo, tiene mucha población penitenciaria y también tiene mucha población penitenciaria femenina, pero no supera el 8%. En Perú creo que debe estar por el 5 o 6%, por ejemplo. El porcentaje medio, hablando de jóvenes, de menores condenados, entre 2013 y 2017, por ejemplo, aquí vemos que la brecha es enorme, es decir, la distancia entre hombres y mujeres, entre chicas y chicos, en este caso, es enorme en agresiones sexuales y es un poquito menor en otro tipo de delitos, especialmente en violencia familiar. Pero siempre teniendo en cuenta que, aunque llegan más chicas por violencia familiar que por agresiones sexuales, los daños y lesiones a los que han dado lugar son de menor gravedad, menos gravosos para la familia que los que han cometido los chicos. ¿De acuerdo? Entonces, esta tendencia a una brecha muy grande, que no sé si lo estoy señalando, bueno, una brecha muy grande en los delitos más graves y una brecha pequeña en los delitos más leves es algo constante en todos los países del mundo. De la misma manera, también es constante que hay más mujeres que han cometido una sola infracción y a medida que el número de infracciones o la reincidencia o la persistencia en la delincuencia se mantiene, encontramos más hombres. Cuanto más grave, más larga la carrera y más persistente, más hombres en comparación con las mujeres. Esta brecha ha traído de cabeza, desde luego, los criminólogos desde que se inició la ciencia de la criminología, es decir, ya Lombroso detectó esta brecha y se planteó por qué podría ocurrir y trató de explicarlo. En general, la mayoría de los autores, cuando han enfrentado a la brecha, lo que han pensado es por qué hay pocas mujeres en las tasas delictivas. Y aunque ha habido muchas explicaciones, las más conocidas son estas, la teoría de la caballerosidad de Pollack y luego las propuestas feministas de los años 70. La teoría de la caballerosidad lo que plantea es que el tipo de delitos que hacen las mujeres suelen ser en ámbito privado y, por lo tanto, permanecen ocultos. Por tanto, no es que haya menos mujeres que delinquen, sino que por cómo son ellas también y por los lugares donde cometen, digamos, el ámbito en el que cometen los delitos, permanecen ocultas. Y cuando llegan al sistema de justicia, que va a ser en pocos casos, pero cuando llegan, de acuerdo con la teoría, son tratadas caballerosamente. Es decir, los operadores jurídicos, a todos los niveles, tratan a las mujeres como damas, ellos como caballeros, ellas como damas, y les imponen penas menores. Por eso, según Pollack, hay menos mujeres en las tasas oficiales, en los datos oficiales. Las teorías feministas lo plantearon un poco de forma diferente y pensaron y defendieron que el problema era de roles y de oportunidades. Y que, por tanto, una vez que las mujeres asumieran roles y tuvieran las oportunidades, roles públicos, tanto de trabajo como de cargos públicos, y tuvieran oportunidades similares o semejantes a los hombres, la tasa delictiva subiría. Porque no es que haya diferencia entre hombres y mujeres, sino que era la situación social en la que estaban, la que explicaría esa brecha. Curiosamente, partiendo de posiciones aparentemente antagónicas, una teoría muy sexista, la de la caballerosidad, y las primeras teorías feministas, en realidad llegaban a un punto en común, que es la visión o la idea de que la igualdad iba a tener un lado oscuro y que ese lado oscuro iba a ser que las chicas se iban a incorporar paulatinamente a todo tipo de conducta delictiva, que, por ejemplo, se iban a volver más violentas, y que finalmente, pasados unos años, en los países donde se hubiera luchado por la igualdad de las mujeres, las tasas delictivas se incrementarían y estaríamos en niveles similares. Esto, cada cierto tiempo, sale en la prensa, por ejemplo, es algo que preocupa siempre a la sociedad, pero cada cierto tiempo sale a relucir, aunque no se hable específicamente de los autores, que se suele hacer referencia a Pollack y a veces también a las autoras feministas, como diciendo, si las propias mujeres y feministas estén de acuerdo en que esto va a ocurrir, pero la realidad es que no ha ocurrido en ningún país del mundo y que precisamente en algunos de los países más igualitarios, como Suecia, la brecha sigue siendo enorme y no se ha acercado mucho, ¿de acuerdo? No se ha acercado mucho. Aún así se ha acercado, pero ahora explicaremos por qué. En España también pasa esto. Esto es una noticia ya de hace unos años que salió en el mundo y que me llamaron porque ellos tenían esa hipótesis. Las chicas cada vez son más violentas. Entonces, cada vez que hay un delito o una situación, sobre todo si es violenta, o una situación de acoso escolar, etc., en el que hay chicas, vuelve a salir el tema y se vuelve a decir las mismas cuestiones. Las chicas cada vez son más violentas. Las bandas, ahora las bandas están formadas por chicas, ahora las bandas están dirigidas por chicas. He visto que esto también es algo que pasa en Perú y hay un programa que vi estos días donde se hablaba de las organizaciones criminales como captan a mujeres y que algunas mujeres son temibles. El problema de este discurso es que da a entender que antes no existían mujeres que eran delincuentes, lo cual no puede ser, no puede ocurrir en ningún lugar del mundo porque la delincuencia es algo que existe en todas las sociedades humanas y es algo propio el hacer daño a otros, aunque no nos guste, es algo propio del ser humano. Por tanto, todo lo que sea propio del ser humano lo hacen las mujeres y mujeres delincuentes ha habido siempre y seguirá habiendo, intentaremos que haya menos y la criminología trabaja para ello, pero la cuestión no es si las mujeres pueden o no delinquir, puesto que son seres humanos. Esa nunca debería ser la pregunta. La pregunta es por qué existe esa brecha de género. Sabemos que las mujeres desde luego pueden delinquir, pero por qué existe esa brecha de género. Ya he dicho que hace años que empezamos a estudiar un poco este tema al hilo de estudios que hemos ido haciendo sobre la evolución de la delincuencia juvenil en España. Hay estudios similares sobre adultos también en España. ¿De acuerdo? Y lo que nosotros hemos visto y que pasa en Suecia, en Canadá, en Noruega también, en algunos países asiáticos, es que cada vez hay una brecha menor, aunque en este no se ve mucho, veremos en el siguiente que se ve muy bien, cada vez hay una brecha menor entre chicos y chicas, pero no por el temor que existía al lado oscuro de la igualdad, sino que las chicas se mantienen muy estables, mientras que el porcentaje de chicos detenidos y condenados va bajando. En algunos casos va bajando muchísimo. Por ejemplo, este es en el homicidio y vemos que en el 2005 hubo un pico enorme en homicidios y eso hizo que la brecha fuera tremenda y ahora mismo la brecha se habría acercado, pero sobre todo porque los chicos han bajado. Entonces, la tasa de participación de chicos en delitos, especialmente en delitos violentos, ha bajado de forma muy significativa en muchos países en Europa y también en algunos países fuera de Europa, aunque a veces los datos son complicados de conseguir y de analizar. Lo mismo podríamos ver en robo con violencia que es un delito mucho más común entre menores que el homicidio, por ejemplo, y estamos en la misma situación. La brecha se está cerrando, pero la brecha no se cierra porque las chicas cada vez cometan más delitos, sino porque los chicos cada vez lo hacen menos. Y en violencia autoinformada hemos encontrado los mismos resultados. Es cierto que solo tenemos tres medidas del ISRD en España y en el resto del mundo, pero la tendencia es exactamente la misma y en otros datos que pondré más tarde que un poco pueden validar y avalar estos resultados, se puede ver esta tendencia al descenso muy marcado entre los chicos y una tendencia a la estabilidad entre las chicas. Lo mismo, como he dicho, se ha encontrado en Canadá, Suecia, Australia, Taiwán y algunos otros países. En cambio, en Estados Unidos, Reino Unido y China hay dudas. Hay autores que todavía dicen que lo que está pasando es que cada vez hay más chicas que cometen delitos, pero los estudios más detallados que hay plantean muchas cuestiones metodológicas, sesgos metodológicos que pueden hacer aparecer un incremento de los delitos de las chicas aunque en general lo que se está observando es un descenso en la violencia en general y específicamente en los hombres aunque ya digo que en estos países por ejemplo hay un poco de debate. Entonces, algunos autores entre los cuales nos encontramos nosotras en el Centro de Investigación en Criminología han planteado que el hecho de que la brecha se cierre no es consecuencia del lado oscuro de la igualdad sino una consecuencia inesperada y fantástica diría yo de la igualdad aunque todavía esto es una hipótesis y queda mucho por estudiar. ¿En qué sentido? En que los países y poco a poco se está trabajando en esta línea los países en la medida que dedican recursos esfuerzos legislación educación etcétera a conseguir una mayor igualdad que al fin y al cabo es un tema de derechos humanos no sólo ayudan digamos o mejoran la situación la vida de las mujeres y la situación sobre todo de algunas mujeres que sufrían mucho en todos los países por ejemplo en violencia sino que también ayudan a que los hombres hagan menos daño a otros y se hagan menos daño a sí mismos aquí he recogido algunos no voy a entrar en detalle de todos porque si no se nos iría a la tarde algunos estudios que ya trabajan en esta línea pero que son difíciles es una hipótesis muy interesante muy estimulante creo yo pero todavía difícil de comprobar de acuerdo en algunos países europeos por ejemplo se ha intentado ver si el índice de patriarcado se asocia a una mayor brecha o no el problema es que los indicadores de igualdad varían mucho de unos países a otros no hay un acuerdo sobre cómo medir igualdad por ejemplo con muchos indicadores de igualdad europeos España siempre sale como a mitad de la lista y sin embargo en algunos aspectos incluso a nivel legislativo es un país que ha avanzado mucho y que podría estar entre los primeros entonces el tema de los digamos indicadores de igualdad todavía necesita ser revisado y hay un problema implícito y es por ejemplo la violencia de género cuando se utiliza la violencia de género la violencia en la pareja digamos cuando se utiliza la violencia en la pareja como indicador de igualdad España sale muy bien quizás el mejor país de Europa y sin embargo cuando se utiliza no se utiliza la violencia de género España no sale tan bien entonces claro todo varía mucho en función de los indicadores que se usen y eso limita un poco que podamos conocer realmente estos índices de patriarcado no dejan de ser todavía un intento de acercarse al fenómeno pero no están suficientemente validados y no son fiables en todos los lugares algunos otros estudios en países han visto que la mejora en indicadores de igualdad se asocia a una reducción de muerte en ciertos conflictos pero a veces no a otros indicadores de violencia de manera que no necesariamente se traduce en cambios a todos los niveles sino que esto podría llevar tiempo y nos costará un poco todavía encontrar esas evidencias cuando se ha ido o se han hecho estudios a un nivel digamos meso pues se ha encontrado que en los barrios igualitarios está pasando esto que nosotros hemos visto también que pasa en España a nivel de país y a nivel de comunidades de comunidades autónomas que es que los barrios más igualitarios hay un mayor descenso de la violencia pero sobre todo de la violencia de los chicos y que cuanto mayor es el nivel de igualdad mayor es el descenso de la violencia por parte de los chicos mientras que la de las chicas se mantiene más o menos estable aunque en algunos lugares baja Holter encontró también que a nivel de hogares ya no de barrios sino de hogares cuanto más igualitario era una familia un hogar el entorno el ambiente dentro de un hogar que lo midieron a través de cómo se tomaban las decisiones por parte en la familia dentro de la familia y en la pareja los padres cuanto más igualitarios eran los hogares mayor satisfacción había en la vida familiar y de pareja y menor maltrato por tanto también habría un vínculo con la violencia y finalmente hay estudios de carácter más individual que vinculan el estrés del rol de género y la violencia la culpa y el género el vínculo escolar pero que más o menos se encuentran lo mismo que yo he destacado antes que hay un descenso de la brecha pero sé que ese descenso es sobre todo en chicos y esto ha sugerido o digamos ha encendido la luz en los autores y ha hecho que nos planteemos que la pregunta a lo mejor era incorrecta la pregunta no era ¿por qué hay menos chicas? porque las chicas en realidad están haciendo lo que entendemos si entendemos que no delinquen están haciendo lo que entendemos que es socialmente aceptable y esperable que es no delinquen entonces la pregunta debería haber sido ¿por qué en realidad encontramos más chicos en tasas delictivas en todos los países del mundo y en cualquier momento de estudio que revisemos incluso estudios que tienen que ver no directamente con delincuencia sino con conflictos previos y la respuesta que muy fácilmente se suele dar es que tiene que ver con el sexo que tiene que ver con las hormonas en este caso con la testosterona ¿de acuerdo? sin embargo esta es una hipótesis que aunque se sigue manejando en sí misma es demasiado débil porque la relación entre hormonas y conducta nunca es tan lineal como para dar cuenta de todas las diferencias que encontramos entre mujeres y hombres pero también entre hombres entre distintos hombres que participan o no en conducta delictiva y porque sabemos bien que en realidad las hormonas tienen un papel en la conducta social y no determinan una conducta determinada sino que influyen en las conductas sociales dependiendo del ambiente de tal manera que la testosterona la tenemos muy vinculada y en el imaginario social pertenece como es como la hormona de la agresividad y sin embargo tiene que ver mucho también con la reciprocidad y con otro tipo de conductas de carácter mucho más social prosocial incluso que lo que solemos pensar entonces en principio no es una teoría puede aportar algo seguro que algo aporta porque desde mi punto de vista como seres biopsicos sociales que somos nunca somos solo algo un producto social ni un resultado cultural sino que también participamos activamente en la creación de la cultura y siempre somos seres humanos y por tanto mamíferos entre otras cuestiones y la biología siempre está presente entonces no hay que pensar a lo mejor única y exclusivamente en el hecho de que son chicos sino en qué tipo de conductas se implican y qué significado tienen esas conductas para ellos no solo porque sean chicos es decir no por una cuestión puramente de hormonas o de genitales o de características biológicas sino social y culturalmente qué sentido tiene ciertas conductas en las que se implican los chicos y lo que sabemos es que se implican sobre todo en conductas especialmente cuando son violentas conductas grupales y por tanto el grupo es fundamental en muchas de las conductas antisociales que hacen los jóvenes aquí una película clásica La naranja mecánica que resume y expresa muchas de las debates que seguimos teniendo sobre los jóvenes y las preguntas que nos hacemos al respecto una foto de un grupo en el norte de España que había estado dando problemas y salió en los periódicos con la participación de chicas habituales es decir una casi para cada diez cuando la situación es grave por otra parte la violencia no solo es grupal sino tiene un elemento poco estudiado que no nos gusta mucho a los adultos admitir que tiene que ver con la diversión es excitante y desde el juego rudo a los videojuegos o las peleas los niños a lo largo del desarrollo disfrutan más con las peleas y tiene un significado las peleas me refiero a los videojuegos violentos las películas violentas y tiene un significado un poco diferente para ellos que para las chicas tiene un significado relacionado con la con la identidad y por último las víctimas de la violencia juvenil suelen ser otros chicos jóvenes no mayoritariamente chicas sino otros chicos jóvenes especialmente en entornos de competición yo he cogido aquí algunas fotos de hooligans pero vamos en España recientemente antes desde luego de la pandemia tan terrible recientemente hubo situaciones semejantes a estas en partidos de fútbol con hinchas que venían de otros países que venían preparados ya para el enfrentamiento y las peleas que quedan en lugares para pelearse estas son imágenes también de entornos de competición y en la primera es una imagen de grupos de chicos que quedan exclusivamente para pelearse en distintos lugares de Europa todavía ocurre ¿vale? Entonces este tipo de conducta más allá de que la hagan chicos tiene un valor social un valor grupal y un valor de relacionado con la identidad y la teoría que mejor ha explicado esto creo yo en mi opinión que ha explicado este aspecto más social es o son las teorías de las masculinidades que yo no voy a digamos no voy a explicar completamente porque sería muy largo pero que plantean que la violencia y la delincuencia puede ser una herramienta una estrategia de acción social ritual también pero también de acción social que permite a los jóvenes demostrar aquí y ahora en el momento que lo están haciendo y en el tiempo en que lo están haciendo su masculinidad masculinidad no significa ser chico o ser chica masculinidades hay muchas igual que feminidades hay muchas son múltiples pero dentro de que son múltiples algunas son hegemónicas y durante mucho tiempo la masculinidad hegemónica ha tenido que ver con la violencia y aunque esto es una porque las masculinidades son dinámicas es algo que va cambiando afortunadamente todavía quedan restos de este tipo de masculinidades que vienen marcadas por el uso de la violencia la fuerza y valores que tienen que ver con jerarquía muy marcada y dominación en la medida que en una cultura en una sociedad esos valores se dejan un poquito o pasan a un segundo plano frente a otro tipo de valores como puede ser el cuidado en un entorno concreto esta necesidad de demostrar mi propia identidad y de crear mi identidad y de ponerla digamos no solo exponerla sino obtener reconocimiento de otros a través de esas estrategias violentas disminuye y eso sería una súper buena noticia para todos está siendo creo yo ya pero sería muy buena noticia porque las masculinidades de este tipo que son tan que se centran tanto en el riesgo el aparente la aparente demostración de valor la violencia el no tener en cuenta las consecuencias o no pensar mucho en las consecuencias es algo que preocupa no solo a los criminólogos preocupa mucho a todas las instituciones relacionadas con la salud pública ahora mismo seguramente se podría observar en algunos lugares del mundo en el uso de las mascarillas por ejemplo o en el uso o en el respeto a las normas que se han ido dictando para o se han ido poniendo en marcha para el control de la pandemia esto es un artículo de broma que hace BMJ cuando llega la navidad no es de broma porque los datos están bien analizados pero digamos los temas son un poco más lúdicos y la forma de plantearlo también entonces un año hicieron un estudio que demostraba que Papá Noel no se guía por el comportamiento de los niños sino por el nivel socioeconómico en este caso hicieron un análisis de los premios Darwin que son unos premios que se dan a las muertes que se consideran más idiotas queda feo decirlo pero más idiotas en un sentido que son no solo prevenibles sino que incluso el riesgo es no tiene sentido en cuanto que no se obtiene nada instrumental no hay algo que desde un adulto pueda decir bueno es que iba a obtener algo que merece la pena sino que responde muchas veces a algo bueno no sé cómo la expresión que se utilizará en Perú pero en España la expresión que se utiliza entre los jóvenes cuando yo era joven previamente cuando mi padre era joven y que ahora siguen utilizando los jóvenes es a que no hay y cuando se pone en marcha un reto de este tipo a que no hay y a que no hay a que nos metemos en este lío a que hacemos esto a que nos subimos a no sé dónde a que pongo el coche a 200 por hora cuando se pone en marcha surgen muchos accidentes terribles algunos de los cuales acaban siendo mortales en este tipo de situaciones de muertes accidentales por riesgos innecesarios prevenibles totalmente y que lo más lógico en un adulto aunque estamos hablando de menores pero también en un menor de 17 años por ejemplo es pensar que no vas a obtener nada y que por tanto el riesgo no sirve para nada pues en este tipo de muertes hay muchos más chicos en todo el mundo que chicas ¿de acuerdo? porque tiene que ver con el riesgo entonces no solo es una cuestión de violencia es una cuestión de violencia de riesgo de suicidios y de homicidios en todos los lugares un hombre esto es en Estados Unidos tiene hasta cuatro veces más riesgo de morir por homicidio o suicidio que una mujer esto varía de unos países a otros pero en todos los lugares existe este temor esta preocupación por parte de las autoridades sanitarias sobre cómo reducir esta brecha de género en salud ¿de acuerdo? si nuestra hipótesis fuera cierta es decir si poco a poco las masculinidades van cambiando y a medida que la igualdad crece dentro de un país las masculinidades hegemónicas dejan de ser las violentas agresivas que se arriesgan simplemente por demostrar que yo soy un hombre de verdad y digamos pasan a un segundo plano es esperable que estos otros resultados adversos para la salud también disminuyan en lo que nosotros conocemos bueno esto era para mostrar que en todas partes del mundo los procesos son muy similares por ejemplo incluso se detecta en niños pequeños con respecto al acoso escolar en un fenómeno muy común que es el asesinato suicidio ocurre mucho más en hombres asesinatos o homicidios suicidios ocurre mucho más en hombres que en mujeres sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar y de violencia de pareja en torno al fútbol la violencia en torno al fútbol es común en muchísimos países y se ha rastreado como una manifestación de masculinidad esto eran pues ejemplos pero me interesaba un poco mostrar esto que hemos encontrado cuando hemos tratado de rastrear estos otros resultados adversos para la salud que los resultados son iguales que en violencia y en delincuencia la brecha se está cerrando pero se está cerrando porque los hombres por ejemplo las defunciones por homicidio y por agresiones bajan sobre todo en los hombres son mucho más estables en las mujeres y bajan enormemente en los hombres las muertes por suicidio lesiones autoinfligidas o accidentes de tráfico y causas externas de mortalidad que se asocian a ese tipo de masculinidad también están bajando desde 2014 en España y en otros países europeos la evolución del número de suicidios de momento la tasa es también similar hay algunos estudios que incluso muestran una tasa de descenso aún mayor entre los hombres si nos vamos a la violencia escolar encontramos lo mismo el descenso es mucho más marcado en chicos que en chicas en niños que en niñas y también por tanto el riesgo de ser víctima también baja sobre todo en chicos más que en chicas porque es ahí donde se está produciendo el descenso mayoritario y como veis hemos podido rastrearlo en adolescentes en delincuencia en resultados de salud en adolescentes y en adultos y en resultados por ejemplo con la violencia escolar ¿vale? y por tanto la idea que quería transmitir es que a pesar de que se nos ha incluso desde la teoría pero también desde las veces desde los medios de comunicación se traslada mucho un temor de que la igualdad va a traer consigo o podría traer consigo un aumento de la delincuencia en mujeres esto no está ocurriendo puede ocurrir momentáneamente o durante un tiempo en algún sitio pero porque las tasas de chicas por ejemplo con poco suben enormemente porque hay muy poquitas y cuando hay pocas es muy fácil ver picos pero en general no está pasando en ningún lugar del mundo y lo que está pasando es justo lo contrario que la tasa de chicos sobre todo que se implican en violencia y que son víctimas de violencia grave por ejemplo de homicidios baja de forma bastante llamativa también en los países nórdicos es muy destacable ¿de acuerdo? este era el primer tema sobre el que quería hablar la brecha de género y por tanto como aunque no tenemos buenas medidas sobre el efecto de políticas públicas a nivel de igualdad sobre la delincuencia no es fácil de medir y en España menos porque no tenemos buenos datos oficiales ni tampoco registros sistemáticos de mucha información en otros países donde sí que tienen mejores datos como Suecia esto se puede ir rastreando o en Canadá ¿de acuerdo? y nosotros tenemos ya indicadores de que algo similar puede estar pasando en este caso en España y la segunda parte que ya creo que voy tarde quería hablar de las trayectorias de mujeres delincuentes porque algo que trae también que ha sido un reto enorme para la criminología es que mujeres y hombres son tremendamente similares las teorías en principio valen casi las mismas teorías para hombres que para mujeres los factores de riesgo etcétera y sin embargo son persistentemente distintas y no teníamos todavía integrada toda la información como para dar una buena explicación de por qué ocurre este es un ejemplo de un estudio en el que resumieron todos los factores de riesgo que han resultado ser relevantes para hombres y para mujeres y como veis mayoritariamente son los mismos hay muy poquitas diferencias y sin embargo luego tenemos muchos más chicos que chicas en tasas oficiales por ejemplo y en delitos graves y sobre todo en carreras criminales a largo plazo esto en España pero no vamos a entrar entonces una forma que creo yo o digamos un grupo de teorías que pueden ayudar bien a integrar esta información estos hallazgos tan contradictorios es decir son muy iguales tienen los mismos factores de riesgo los mismos factores de protección pero luego funcionan de forma diferente o bien no producen los mismos resultados son las trayectorias porque las trayectorias permiten explicar que partiendo y siguiendo partiendo de situaciones iguales y siguiendo caminos muy parecidos se puede llegar a resultados muy distintos y al revés partiendo de caminos muy distintos se puede llegar a el mismo a la misma finalidad y eso ayuda un poco creo yo a entender los hallazgos tan contradictorios que hay sobre mujeres en cuanto a trayectorias delictivas lo que he intentado hacer es unir dos tradiciones muy diferentes entre sí una tradición neutra en cuanto al género que es la propuesta de Moffitt sobre dos caminos a la delincuencia uno crónico de inicio temprano y uno adolescente y los estudios feministas sobre trayectorias que no han ido a describir de una forma cuantitativa ni cuantos hay ni solo dos trayectorias sino intentar integrar la información que tenemos sobre cómo son las mujeres que llegan qué información tenemos sobre los caminos sobre todo los duros caminos y el proceso de victimización que han sufrido muchas de ellas ¿de acuerdo? Entonces con respecto a la trayectoria crónica de inicio temprano que es muy preocupante porque da lugar a la delincuencia más grave y ya sabemos que una parte pequeña de la población da lugar a la gran mayoría de delitos especialmente graves y tienen además carreras muy largas y muy productivas en ese sentido en esa trayectoria algunos autores dicen que podemos encontrar una mujer por cada diez hombres pero incluso la propia Morfitt duda de que realmente haya apenas mujeres en esta trayectoria crónica tal y como ella la describió y como digamos se ha tratado de medir en algunos artículos son menos del uno por ciento y en algunos trabajos porque claro aquí hay cuatrocientas mujeres pero nosotros tenemos trabajos que tenemos que revisar tres mil expedientes y al final encontramos siete mujeres en internamiento jóvenes en ese caso pues el porcentaje es tan pequeño que está por debajo de eso entonces algunos autores aparte de Moffitt dudan de que las mujeres tengan esta trayectoria crónica otros creen que sí y lo que se ha planteado aunque lo voy a pasar muy rápido es que partiendo este sería un caso de esos que estábamos señalando partiendo de una situación de riesgo similar y se tiene que dar una familia que no atiende bien o no responde bien a los problemas individuales y de déficit que pueden tener niños y niñas sin embargo el resultado es diferente y los niños evolucionan más hacia trayectorias antisociales mientras que las niñas evolucionan más hacia trayectorias de problemas de salud mental y esto empieza relativamente pronto en la vida y no tenemos una buena explicación todavía de por qué ocurre pero sería un ejemplo de partiendo de lo mismo de los mismos factores de riesgo las trayectorias se van haciendo diferentes lo que tiene mayor riesgo para las chicas en esta trayectoria crónica es su propia conducta difícil que hace que tengan muchos conflictos en casa pero también el haber sufrido abusos y traumas que acaban derivando en que se tengan que ir de casa y sobre todo que se asocien a amigos especialmente a parejas antisociales este es un camino estos dos caminos son muy comunes en mujeres tanto en esta trayectoria como en la siguiente que vamos a ver y cualquier trabajo por ejemplo cualitativo este es uno en España encuentra esta trayectoria de enorme conflictividad de abusos de malestar y luego de parejas en la trayectoria limitada a la adolescencia hay tantas chicas como chicos bueno tantas un porcentaje mucho más similar siempre menos chicas pero ahora mismo en España por ejemplo en el ISRD apenas hay diferencias y no se encuentran diferencias entre chicas y chicos de manera que también tendría que ver con esto que hemos contado antes de los chicos están descendiendo y por tanto son muy similares en esta trayectoria que tiene que ver sobre todo con amigos con amigos antisociales pero dentro de que esto es común en chicos y chicas lo que sabemos es que más chicos permanecen persistiendo que no tiene que ver con características individuales por tanto está muy vinculado a procesos sociales como el de la masculinidad que hemos visto pero también que en las chicas el riesgo de mantenerse en la conducta antisocial aunque sea en esta trayectoria adolescente tiene que ver con escaparse de casa y con amigos y sobre todo parejas antisociales también tiene efecto la pubertad temprana y las responsabilidades familiares esto es muy común en muchas mujeres jóvenes y luego en trayectorias posteriores Moffitt solo planteó esas dos trayectorias pero otros autores se han dado cuenta que en realidad la diversidad de trayectorias es mucho mayor no se puede resumir solo en dos aunque dos sean fundamentales y tiene mucho aval empírico y que precisamente en las mujeres hay una tercera trayectoria bastante destacada que es una trayectoria de inicio o de escalada tardía que no voy a poner todos los datos pero que tendría que ver con mujeres que son vulnerables económicamente o por bien económicamente porque vienen de situaciones de adversidad o por consumo de drogas y que han sido víctimas pero no tanto en la infancia y en la adolescencia como ocurre en la trayectoria crónica como en la edad adulta generalmente víctimas de su pareja generalmente ¿vale? esto es un estudio en Chile bueno si no luego enviaré la información donde encuentran estas trayectorias también la misma trayectoria la hemos encontrado por ejemplo en México a través de entrevistas no de forma cuantitativa sino con entrevistas esta trayectoria de inicio escalada tardía que tiene que ver con enorme frecuencia con vínculos afectivos sobre todo con la protección de los hijos o con conseguir sacar adelante a los hijos y con asociarse a parejas antisociales también tiene que ver con procesos económicos o sea que quiero decir con intereses económicos ¿de acuerdo? pero sigue manteniéndose esta que algunas lo llaman la hipótesis relacional en cuanto a las mujeres que delinquen porque las parejas y los hijos tienen un papel fundamental esto es un estudio quizás un poco alejado de lo que se suele hablar sobre organizaciones criminales en España donde lo que encontraron es que algunas mujeres incluso estaban en los niveles altos de las organizaciones casi ninguna la mayoría están en los niveles más bajos también en cuanto al mercado de drogas pero algunas sí que escalan pero la gran mayoría entra en la organización criminal porque algún familiar está en la organización criminal y el familiar puede ser desde el padre el hermano los hijos y a menudo la pareja y esto es tan común en sitios ya habéis visto Chile México España en cualquier país europeo en Estados Unidos en Canadá en los países asiáticos que es una trayectoria común entre las mujeres una trayectoria muy relacional busqué también alguna información en Perú aunque es digamos de un periódico y hablan de son un peligro estas son las mujeres delincuentes más buscadas por la policía nacional y se hace referencia no solo buscan a hombres también hay mujeres con esta esta doble discurso que tenemos siempre sobre las mujeres parece que no hacen nada pero si hacen ya parece que hacen demasiado y lo que se acaba comentando es que la mayoría de estas 101 mujeres son parejas sentimentales de delincuentes muy peligrosos muchos de ellos previamente capturados por tanto el mismo patrón es que se puede rastrear por todo el mundo en todo tipo de sociedades y de culturas en ese programa del que he hablado al principio que se decía las mujeres integran y lideran bandas criminales la única mujer que salía sola es la que he puesto al principio que robaba la foto la he puesto al principio robaba móviles en el resto de los casos aunque hablan de que ellas son las que integran y lideran bandas criminales hay en este caso un chico y una chica que no sé si se puede considerar una banda criminal pero en el resto hay una mujer pero hay tres hombres una mujer tres hombres una mujer dos hombres y en algunos de estos casos son o parejas en este caso es su marido el marido de esta mujer entonces esa trayectoria es muy común en mujeres digamos que se implican de forma muy diferente en la en la delincuencia y por tanto que se implican a los 14 años como esta chica o que se implican como esta señora ya siendo que sería un caso de inicio tardío en la edad adulta que no estaba contemplado por Moffitt pero que en las mujeres es muy relevante y aunque se hace énfasis ahí en ese por ejemplo en ese programa en que las mujeres están ya liderando el crimen organizado ya he dicho siempre ha habido como en la mafia y en otras cosas alguna mujer ha habido pero en los países latinoamericanos igual que en España la mayoría de las mujeres involucradas están en el nivel más bajo de las cadenas de crimen organizado sea de explotación sexual de trata de personas tráfico de personas tráfico de drogas tráfico de armas en cualquiera de los negocios criminales organizados están generalmente en los niveles más bajos y muchas veces con vinculaciones emocionales y afectivas que acaba siendo digamos algo común bueno ya no me da tiempo a mucho más pero esto influye en el desestimiento en cómo desisten hombres y mujeres y por ejemplo en las mujeres cada vez hay más evidencia que desistir abandonar esto ya en España se había estudiado con respecto al abandono del consumo de drogas pues en mujeres delincuentes desistir abandonar por ejemplo cuando salen de la prisión tratar de mantenerse limpias por decirlo de alguna manera alejadas del mundo de la delincuencia en muchos casos supone alejarse de los familiares y de las parejas antisociales y mientras no haya ese alejamiento esa necesidad de poner tierra de por medio el riesgo es enorme en cambio en los hombres que esto está muy bien estudiado las parejas y en general la familia no es un riesgo tan importante más bien al contrario es un apoyo entonces aquí hay una trayectoria relacional muy diferente que se tiene que tener en cuenta previamente mientras la mujer o en el caso de menores si están en internamiento cumpliendo una medida comunitaria hay que prestar mucha atención a las relaciones sobre todo a las relaciones antisociales y hay que preparar a las mujeres para afrontar cuando salgan y vuelvan si es en el caso de prisión y vuelvan a la comunidad afrontar el riesgo que supone sus propios sus propias personas que aman las personas de su familia de su entorno y las decisiones difíciles los dolores lo llaman las penalidades de desistir lo llaman los autores ahora que incluyen tenerse que alejar de la familia de algunas parejas o incluso de comunidades que son antisociales y un riesgo enorme para ellas vale bueno he ido un poco rápido espero que a pesar de todo se haya entendido esto es un ejemplo de cómo funcionaría eso espero que se haya entendido y que si hay preguntas yo bueno pues intentaré resolverlas estos son nuestros correos el mío y el de mi compañera esther tenemos otras compañeras también trabajando ahora en perspectiva de género y estamos en el centro y en el grupo de investigación siempre a disposición de todas las personas que tengan interés en estos temas muchas gracias por escucharme bien muchas gracias doctora a continuación tenemos unas preguntas que nos han realizado por interno para ver si los puede resolver le digo la primera pregunta la primera pregunta que nos realizan es si la evidencia nos dicen que trabajar la equidad entre hombres y mujeres disminuye la brecha de violencia de género porque los hombres disminuye su conducta violenta mientras las mujeres la mantienen como hacer mientras tanto para reducir la delincuencia en mujeres en sociedades donde aún se mantiene la relación machista vuelvo a repetir la pregunta si la evidencia nos dice que trabajar la equidad entre hombres y mujeres disminuye la brecha de violencia de género por qué los hombres disminuyen su conducta violenta mientras las mujeres la mantienen como hacer mientras tanto para reducir la delincuencia en mujeres en sociedades donde aún se mantienen las relaciones machistas bueno ojalá tuviera respuesta para todo esto de hecho yo iba a poner temas pendientes que tenemos y que nos está costando mucho resolver el primer tema en relación con la brecha de género que todavía no terminamos de tener una buena explicación es por qué la tasa de mujeres es tan estable por ejemplo en España pero también en otros países de acuerdo no tenemos una buena explicación de por qué es tan estable es más fácil explicar por qué disminuye con la equidad la delincuencia de los chicos es más fácil de explicar porque digamos que la teoría lo que plantea es que estaban tratando de alcanzar una identidad y dar una imagen de masculinidad que está asociada a mucha violencia y que se hace daño a sí que se hacen daño a sí mismos y que por tanto en el momento que eso cambia pues la violencia disminuye pero en el caso de las mujeres una parte importante de la delincuencia primero las mujeres tienden a hacerse más daño a sí mismas y esto se mantiene todavía en las sociedades que trabajan mucho la equidad entonces las mujeres todavía se hacen daño a sí mismas a través de sistemas diferentes no tanto de la violencia hacia afuera sino de daños que se hacen hacia adentro por eso la medicalización la digamos tendencia a problemas de salud mental que no hemos aprendido todavía a resolver entonces explicamos mejor por qué los chicos delinquían en cuanto a la masculinidad y por tanto cómo los cambios sociales hacen que eso disminuya y no tenemos una tan buena explicación de por qué las chicas son tan estables una hipótesis es que las que llegaban al sistema o las chicas que están llegando al sistema son casi como casos extremos difíciles y que no digo que sean la tasa base pero que sabemos trabajar un poco peor con estos casos extremos o muy difíciles que con otro tipo de casos que no son tan extremos o tan difíciles o tan complicados y que en los chicos al haber muchos más chicos hay más diversidad de trayectorias y también hay por tanto sobre todo en los adolescentes muchos chicos que es algo digamos muy social muy del momento madurativo etcétera que se irá abandonando pero de todas formas es una muy buena pregunta y es algo en lo que estamos intentando trabajar pero que no tenemos una buena respuesta porque las chicas son tan estables ¿qué hacer mientras con las mujeres mientras se trata se trabaja equidad lo que nosotros hemos visto aunque todavía hay dudas sobre todo esto hay muchas dudas es que las relaciones personales y familiares son muy importantes para las mujeres en países latinoamericanos no solo es que delinquen en parte en parte también son agentes no solo son víctimas sino en parte porque por dar respuesta a necesidades familiares o por presiones familiares sino que incluso a veces están en prisión porque han llevado droga a sus parejas porque transportan droga por ejemplo en el caso de mujeres extranjeras en España para ayudar a sus parejas también para ayudarse a sí mismas entonces todo lo que tiene que ver con lo que antes se llamaba cargas familiares que suena muy feo pero digamos con las responsabilidades familiares es especialmente importante trabajarlo en mujeres porque de la misma manera que para las mujeres la responsabilidad con sus hijos acaba siendo una motivación importante para el abandono durante mucho tiempo a lo largo de la vida en la adolescencia y en la primera juventud es precisamente las cargas familiares la presión familiar y de parejas lo que influye enormemente entonces necesitan mucho trabajo de apoyo desde los servicios sociales se llama aquí desde el ámbito comunitario para sostenerlas y para un poco también apoyarlas en cierta independencia de algunas relaciones familiares pero esto es muy costoso para las mujeres evidentemente es muy doloroso entonces el abandono de la delincuencia el desistir incluso el alejarse de entornos antisociales para muchas mujeres supone alejarse de personas que quieren a las que quieren mucho y en ese ámbito necesitan más apoyo del que habían estado recibiendo hasta ahora y hay que trabajar más en esa línea pero desde la criminología no se ha trabajado mucho porque no era algo tan relevante y pensemos que la criminología ha trabajado teóricamente y empíricamente y los programas de intervención han estado diseñados sobre todo para chicos no tanto para chicas y entonces esto es algo en lo que todavía queda por trabajar pero bueno agradezco la pregunta siento no poder resolver pero muy buena pregunta en el sentido de que es en lo que están trabajando ahora en lo que estamos tratando de trabajar y resolver esas dudas Sí, ok doctora tenemos muchas más preguntas pero por el tiempo vamos a hemos seleccionado solamente una de Víctor Raúl Ruiz Casanova él nos nos realiza la pregunta ¿por qué los movimientos como Ni una menos incentivan el incremento de los feminicidios? a ver hay dos hay distintas hipótesis que tratan de explicarlo para algunas autoras feministas es una reacción es una reacción de los que tienen el poder aunque no se identifiquen a sí mismos como los que tienen el poder pero de quienes tienen el poder o los privilegios lo interpretan como una reacción ante situaciones que están intentando que cambien las cosas ¿de acuerdo? entonces es como que ante el peligro de que los propios privilegios se vean en riesgo se produce una reacción todavía de mayor escalada y de mayor daño hacia las mujeres de todas formas hay dudas sobre si realmente producen una escalada o no eso dependerá de países quizás en Perú haya ocurrido en España hay momentos que se dice esto cada vez va a más los grupos feministas por ejemplo a veces se alarman y dicen esto cada vez hay más mujeres que mueren las tasas no cambian mucho en España así que hay momentos que suben y que bajan pero cuando se ve a largo plazo ya ocurría antes que hay momentos de subida y bajada subida y bajada y entonces en España es que tenemos como si estuviéramos también en una situación de tasa base y el problema no es tanto que cuando se hacen determinadas acciones suban los casos que luego no suben tanto cuando se ve con un poco de perspectiva de tiempo sino que no se consigue bajar es cierto que somos uno de los países europeos por ejemplo en el caso de España que tienen menor tasa de feminicidios pero la dificultad que estamos teniendo es que no se baja no conseguimos que esa tasa baje y eso ha pasado también por ejemplo en los países nórdicos ¿de acuerdo? entonces hay distintas explicaciones sobre eso algunos acuden a causas muy distales sobre qué produce los feminicidios ¿no? por ejemplo la psicología evolucionista y no creo que puede explicar que sea una conducta que no conseguimos erradicar pero no sé si tanto que sea una conducta que se pueda elevar en la pregunta que me hacían cuando se dan estas campañas de ni una menos ¿vale? entonces seguramente es una mezcla de las dos cosas estamos intentando controlar en sociedades complejas y muy amplias tendencias de conducta algunas de las cuales forman parte del ser humano sé que algunos opinarán que no que es todo aprendido en cuanto a la violencia y la y la agresividad pero ya Tremblay ha demostrado porque hablo sobre todo pensando en jóvenes ya Tremblay ha demostrado que lo que hay que aprender es a no ser agresivo no solo aprendemos formas de ser violentos sino que tenemos que aprender mucho y temprano a no ser agresivos pero para aprender a no ser agresivos necesitamos poder obtener ciertos refuerzos por ejemplo identitarios y de lugar social a través de otros recursos a veces puede ocurrir o así lo interpretan algunas autoras feministas que cuanto más se trabaja la equidad no se hace de una manera que los chicos o los hombres encuentren fácilmente cómo digamos desarrollar esa masculinidad dónde está su sitio y reaccionan volviendo a hacer daño resistiéndose al cambio que no sé si lo he explicado muy bien pero digamos que algunos piensan que estas campañas y todos los trabajos que van hacia la equidad cuando no se hacen bien es decir cuando no dejan espacio para que las personas encuentren otras formas de demostrar y de desarrollar su identidad sea masculina o femenina reaccionan empeorando o sea o siendo más violentas siendo más agresivas por ejemplo algo que se había visto que ocurría ya en estudios en Canadá es que si haces grupos mixtos chicos chicas para trabajar prevención de la violencia y equidad a la vez a veces los efectos son contraproducentes porque hay que saber trabajar muy bien esos dos temas de tal manera que los niños en este caso los chicos en este caso no sientan que se les está quitando espacio y lugar y acaben reaccionando de forma más agresiva para encontrar ese lugar ¿vale? no sé si me he explicado muy bien pero esto mismo que ocurriría en grupos pequeños de prevención mixtos se ha visto que ocurre a otros niveles y por tanto cuando ponemos en marchas políticas públicas tenemos políticas por ejemplo de equidad hay que hacerlo de una manera que nadie se sienta excluido de esa política pública que nadie se sienta dañado que van a perder privilegios es algo que puede producir reacción pero que al menos haya una alternativa ¿no? para encontrar su lugar social el sitio donde pueden estar y el reconocimiento que quieren o que necesitan en cuanto hombres o mujeres o cualquier otra identidad de género o sexual quizás me he explicado fatal perdona Víctor Raúl creo que era quien había preguntado si lo he explicado fatal escríbeme raquel.bartolomea arroba uclm.es y yo te lo explico mejor ¿vale? quizás me he enrollado mucho Ok, muchas gracias doctora Raquel entonces a continuación invitamos a la siguiente ponencia a cargo del tema prevención de la violencia sexual a cargo del expositor Alexander Sánchez Orozco él es psicólogo magíster en sexología clínica por la Universidad Camilo José Cela Madrid cuenta con experiencia en el área clínica atención específica a casos de violencia intrafamiliar maltrato infantil prevención en consumo de sustancias psicoactivas visitas domiciliaria intervención familiar ha realizado asistencia técnica en colegios jardines famis y ACB en temas relacionados con salud sexual y reproductiva prevención de abuso sexual infantil ITS prevención de embarazos en adolescentes abordaje con familias víctimas de conflictos armados y actualmente actualmente se desempeña como psicólogo de salud pública de la Secretaría de Salud de Bogotá le damos la bienvenida al doctor Alexander Sánchez si puede prender su audio y su para poder visualizar la PPT muy buenos días para todos y para todas gracias Cristian por la presentación antes de iniciar agradecerle al doctor Carlos Julián Dávila por esta invitación que me hizo el director del centro terapéutico de Lima y como para contextualizarnos un poquito con la presentación que hacía Cristian efectivamente yo trabajo para una S una S es un una es decir es un hospital público una empresa social del estado aquí en Colombia lo llamamos hospitales públicos y en Bogotá tenemos cuatro hospitales dentro de las acciones que nosotros realizamos que muchas de ellas están adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá pues vienen unas acciones encaminadas a trabajar en hogares a trabajar en colegios en distintas instituciones educativas y teniendo en cuenta pues esos elementos es importante hacer como una como contarles a ustedes a través de estos 40 minutos lo que nosotros venimos haciendo aquí en Colombia y cómo se viene abordando y manejando el tema de violencia sexual en niños niñas y adolescentes permítame un segundo mientras subo la presentación de violencia sexual de violencia sexual y 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 de violencia sexual perfecto entonces les comentaba la idea de hoy es hacer como una revisión de esa ruta intersectorial y acciones encaminadas que venimos haciendo en Colombia para todo el tema de la prevención de la violencia sexual revisamos unas definiciones y conceptos revisamos el marco conceptual cómo estamos desde el punto de vista de legislación para Colombia formas o tipos de violencia contra niños niñas y adolescentes la ruta intersectorial que tenemos de atención integral para las víctimas de violencia ruta intersectorial porque intervienen diferentes actores a nivel estado a nivel salud hay unas competencias de entrevista forense para ver quién tiene esa competencia en Colombia y finalmente miramos un poco el protocolo de violencia sexual que tenemos desde la resolución 459 de 2012 para el tema de atención le da siguiente por favor entonces para esto nosotros nos basamos digamos cuando se se revisa toda la la legislación se van a tener en cuenta digamos de esa revisión que hizo la academia americana de pediatría y la organización mundial de la salud en todo lo referente a lo que se define como violencia sexual entonces en primer lugar la academia americana de pediatría pues la define como esa exposición de un niño o niña o adolescente a experimentar experiencias sexuales digamos inapropiadas en su nivel de desarrollo tanto físico como emocional recordemos que la violencia sexual pues obviamente va a tener un impacto a nivel emocional va a dejar una huella indeleble en su estructura anímica y en su estructura emocional y esto con el tiempo si no se aborda o no se trabaja no en todos los casos pues va a desencadenar una serie de alteraciones desde el punto de vista psíquico y desde por otro lado la organización mundial de la salud que también se tiene en cuenta cuando nosotros revisamos la ley de infancia y adolescencia la ley 1098 de 2006 se tiene en cuenta de pronto la definición de violencia sexual para ellos con base en esto estructurar toda la normatividad y la organización pues nos lo define como todo acto sexual y la tentativa de consumar un acto sexual llámese en comentarios insinuaciones sexuales no deseadas o la acción para digamos comercializar o utilizar de cualquier otro modo a una persona niño niña o adolescente entonces teniendo en cuenta estos elementos pasamos a la siguiente por favor vamos a definir lo que es niño o niña para nosotros legislación colombiana aunque digamos que no se no se aleja mucho de otros países y de la legislación que tienen otros otros países niño o niña adolescente para el código de infancia y adolescencia como les decía la ley 1098 sin prejuicio de lo establecido en el artículo 34 del código civil que también aborda todo lo relacionado con tema de la edad se entiende por niño o niña las personas entre los seres los 12 años y por adolescente las personas entre 12 y 18 años y aquí pues yo quiero comentarles que decimos hasta los 12 años según el código pero la ley de infancia y adolescencia dice no niño o niña o niño o niña pues digamos a pesar de que adolescente va de 12 a 18 años cuando se hay hay un abuso sexual en una menor de 14 años está tipificado como un delito y obviamente pues va a tener unas sanciones desde el punto de vista jurídico y penal entonces niña de 13 años 11 meses 29 días independiente que haya sido consentida esa relación se tipifica como un delito y víctima obviamente nosotros acá en Colombia tenemos una ley de víctimas y la víctima se entiende esa persona que individual o colectiva haya sufrido años directos digamos tales como lesiones transitorias o permanentes y que esto de una otra forma deriva y ocasiona una discapacidad física sensorial visual auditiva pero también un sufrimiento de daño emocional y aquí se tiene en cuenta la ley 1592 de 2012 que es la ley de víctimas porque tener en cuenta esto porque acá en Colombia a pesar ustedes por medio de las noticias se dan cuenta que vivimos un conflicto armado bastante fuerte y en la administración del presidente Juan Manuel Santos donde se hacen unas negociaciones de paz de pronto ese conflicto de una u otra forma disminuye pero aún continúa en el año 48 pues vivimos el Bogotazo donde asesinan a un líder al alcalde de la ciudad de Bogotá y esto de una u otra forma desencadena una serie de violencias y digamos que a partir de ese año del 48 para acá ya más o menos en el año 51 52 empiezan a gestar empiezan a nacer y empiezan a crearse los diferentes grupos armados y desde ahí pues obviamente la violencia empieza a incrementarse y cuando hablamos de víctima pues obviamente se crea esa ley de víctimas porque no solamente son víctimas esas personas que son desplazadas de su territorio sino que son víctimas también esas personas esos niños niñas o adolescentes que de una u otra manera son llevados a digamos las filas de estos grupos armados al margen de la ley y obviamente muchos de ellos son abusados sexualmente y dentro de violencia sexual pues ya lo habíamos dicho anteriormente de acuerdo con la legislación colombiana pues todo tipo de actividad sexual realizado con un menor de 14 años lo que les decía pues se va a tipificar y se va a catalogar como una violencia vamos con la siguiente por favor entonces acá tenemos un marco normativo y este marco normativo lo que nos dice es teniendo en cuenta que aquí hay muchas leyes que de una u otra forma le apuntan a y que legislan por todo lo que es la prevención y la atención en todo lo referente a violencia contra los niños niñas y adolescentes pues aquí yo relaciono estas porque seguramente el tiempo no nos da entonces tenemos el código de infancia y adolescencia que es la ley del 98 de 2006 y se crea con el fin de brindar como herramientas al poder judicial como a ese aparato judicial a las personas que de una u otra forma trabajan en este campo y que puedan tener como esos elementos y herramientas para abordar y trabajar y garantizar esos derechos de ese niño niña y adolescente que de una u otra forma ha sido víctima de violencia sexual tenemos la ley 1257 de 2008 la ley 500 de 2000 que hace parte del código penal colombiano la ley 1146 de 2007 y la resolución 549 de 2012 ya las vamos a ir viendo como un poquito más detallada le damos siguiente por favor Cristian entonces dentro de ese marco normativo como les digo pues se crea la ley 1098 de 2006 y esta pues se pide como unas normas para la prevención de la violencia sexual atención integral de los niños niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual la ley 1257 de 2008 y esta ley básicamente lo que hace es que crea unas normas para sensibilizar y sancionar todas esas formas de violencia y discriminación contra la mujer y a raíz de esta ley pues obviamente nace la secretaría de la mujer la secretaría de la mujer trata todo lo relacionado con violencia de género y aquí no solamente violencia de género enfocadamente solo niñas niños y adolescentes sino todos los digamos esos rangos de edad la ley 500 de 2000 pues en el capítulo segundo correspondiente a los actos sexuales abusivos establece en su artículo 208 que cualquier relación sexual con un niño niña menor de 14 años constituye un delito y pues obviamente ya dentro de sus otros artículos pues vamos a encontrar esa tipificación pero también esos tipos de actos sexuales que se pueden dar ya sean actos sexuales abusivos ya sean actos sexuales con penetración sin penetración en condiciones de incapacidad de pronto con una persona que tiene algún tipo de discapacidad entonces ahí empieza a tipificarse y empieza a darse como toda la normatividad acá en Colombia las penas la máxima pena es de 60 años y está cursando un proyecto de ley donde lo que se está buscando es que estas personas que abusan un niño o una niña o un adolescente pues digamos tenga esa máxima pena pero pues obviamente esto ya pasó a primer debate y están como a la espera de que se define pero pues es algo que pues digamos está en marcha en cuanto a la ley 1146 de 2007 esta ley es pide básicamente normas también para la prevención de violencia sexual integral en todo lo relacionado con niños, niñas y adolescentes que son abusados sexualmente y tenemos la resolución 1146 de 2012 que este es el protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia y este protocolo se crea porque surge la necesidad de que los profesionales de salud el sector salud diera una respuesta frente a esto o cuando llega una situación de abuso sexual pero muchas veces el profesional no estaba capacitado o no sabía de pronto cómo actuar frente a una situación de esto entonces lo que hace el protocolo es que diseña una serie de pasos que ya más adelante los revisamos y indica de una u otra manera cómo ellos pueden actuar frente a una situación de estas aparte de eso se capacita al personal de salud porque muchos de ellos llegaba a un caso de situación de abuso sexual y aparte de que no la identificaban o muchas veces no sabían cómo la debían manejar pues no se hacía la articulación correspondiente entonces se capacitan a los médicos generales al personal de salud enfermeros trabajadores más básicamente médicos generales y enfermeros para en un modelo MHGAP y este modelo básicamente lo que le das como unas herramientas en todo lo referente en atención en salud mental vamos con la siguiente por favor entonces lo que les decía dentro de ese código penal que es la ley 599 del 2000 pues tenemos unas formas o tipos de violencia contra niños niños y adolescentes y dentro del primero pues tenemos el acceso carnal y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 del código anteriormente mencionado el acceso carnal digamos que se define como una penetración del miembro viril por vía anal vagina o oral así como la penetración vaginal o anal de cualquier digamos otra parte del cuerpo entonces aquí coloco unos ejemplos entiendo que muchos de ustedes hacen parte del sector judicial trabajan para esta esta área pero bueno digamos que pensé digamos que hayan personas que no tienen estas competencias entonces por eso considero importante colocar los ejemplos entonces en el primero en el K en el A digamos uso de la fuerza o amenaza entonces ejemplo un adolescente que refiere penetración vía vaginal con un objeto por parte de su presunto agresor y luego luego de ser digamos intimidada por este ahí pues obviamente se está usando la fuerza en el segundo uso de la fuerza la amenaza del uso de la fuerza y la coacción física o psicológica entonces en este ejemplo digamos que es un adolescente que refiere que luego de consumir sustancias psicoactivas su pareja sexoafectiva la accedió carnalmente sin que ella pudiese dar consentimiento es decir estaba bajo el efecto de una sustancia psicoactiva y esto de una u otra forma no generó en ella que no pudiera dar ese consentimiento para tener esa relación y accederla carnalmente a persona menor acceso carnal a persona menor de 13 años digamos es esa niña de 13 añitos que es embarazada entonces cuando llega al sistema de salud se sabe el profesional ya sabe que por ser menor de 14 años independientemente que haya sido consentida esa relación pues obviamente está tipificado como un delito para nosotros vamos con la siguiente y los actos sexuales pues son todas aquellas acciones o comportamientos sexuales derivados del acceso carnal es decir donde no existe la penetración del miembro bilir por vía anal vaginal u oral pero si de pronto hay otras acciones de pronto caricias exposición a la niña material pornográfico tocamientos besos todo este tipo de acciones que pueden desencadenar en un acto solo lo mismo que la de esto adolescente que refiere ser manipulado por su agresor quien tiene un estatus de autoridad en su colegio quien le toca sus genitales es decir no lo accede carnalmente pero si hay una hay unos tocamientos y obviamente también se tipifica y tenemos en el segundo que es con la incapacidad de resistir adolescente que refiere ser tocado por su agresor mientras este se masturba frente a él en el caso 3 lo mismo niño de 12 años que indica que su pareja es su afectiva de 16 toca sus partes genitales en este caso que tenemos a dos menores de edad es decir para nosotros la mayoría de edad se adquiere a los 18 años este caso pues obviamente entraría lo manejaría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad que nace en Colombia más o menos nace en el año 68 y lo que busca es garantizar los derechos de las niñas niñas y adolescentes vamos con la siguiente por favor tenemos el acoso sexual que es ese conjunto de acciones y comportamientos de tipo verbal escrito no verbal físico o virtual digamos que con un contenido sexual cierto entonces aquí es importante tener en cuenta pues que esta conducta se encuentra también tipificada como delito en el artículo 2.10 del código penal y adicionado en el artículo 29 de la ley 1257-2008 entonces en ese ejemplo Sara refiere que su compañero Alejandro en el colegio le dice de manera continua palabras de tipo sexual por medio de digamos de palabras al igual que notas con el mismo contenido entonces está también tipificado como un delito obviamente por ser dos menores quien lo maneja es la entidad correspondiente en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Carlos es un adolescente de 17 años Valentina su vecina que vive en la misma casa de manera continua digamos lo hostiga acercándose mucho a él y realiza gestos con contenido sexual sin consentimiento entonces estos son como dos ejemplos que se pueden ver de acoso sexual y también está tipificado dentro de ese mismo código penal pasamos a la siguiente por favor entonces dentro de esto pues encontramos unas formas o tipos de violencia contra los niños niñas y adolescentes entonces tenemos la desnudez forzada entendida como esa obligación por medio de la violencia o desnudarse total digamos en una en una persona y esto pues obviamente se sustenta en la ley 17 19 de 2014 en el artículo 9 el embarazo forzado que es todo consentimiento todo de consentimiento perdón mediante el uso de la violencia hacia una niña adolescente o mujer a la que se digamos se ha dejado embarazada por la fuerza para que continúe pues con esta gestación y estos embarazos pues muchas veces también se ven en el marco de todo lo relacionado con el conflicto armado el aborto forzado a interrumpir obligar a interrumpir el embarazo de una niña adolescente o mujer sin su consentimiento recordemos que nosotros tenemos acá en Colombia la sentencia 355 y esa sentencia pues obviamente habla de esas tres causales de interrupción del embarazo pero también medicina legal dice que si un perito un forense hace una evaluación psicológica de la persona de esa niña o de esa mujer que está embarazada y identifica que sus condiciones emocionales y psicológicas pues no son nada más acorde ya sea porque pueda tener un trastorno de base pues esto también puede ser una causal para hacer esa interrupción obviamente se debe hacer una asesoría antes en todo lo referente a esa interrupción voluntaria del embarazo esterilización forzada anticoncepción quirúrgica de menores de 18 años y se encuentra pues prohibida de manera expresa en el artículo séptimo de la ley 1142 y la anticoncepción forzada aquí en Colombia lo mismo para una niña iniciar digamos con un método anticonceptivo debe ser menor de 14 perdón mayor de 14 años antes de esto no porque recordemos que para nosotros menor de 14 se inicia relaciones sexuales pues se tipifica como un delito vamos con la siguiente entonces para esto pues obviamente se hablan de una ruta intersectorial de atención integral para niños niñas y adolescentes donde intervienen en esta ruta pues diferentes sectores interviene el sector salud interviene educación interviene la justicia y también protección pasamos a la siguiente entonces dentro del sector salud básicamente pues este lo que busca es que todas esas entidades que son reconocidas y que atienden como hospitales del estado empresas sociales del estado a partir de la ley 1093 pues se crearon las IPS aquí en Colombia que son esas empresas prestadoras de salud las EPS perdón y ellos también están en la obligación de que si un niño o una niña es víctima de abuso sexual y llega a estos servicios pues se le tiene que brindar y garantizar toda esta ruta desde el sector de protección pues como les decía tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenemos las comisarías de familia y las comisarías aquí en Colombia porque de pronto se puede malinterpretar tengo entendido que en Perú las comisarías hace referencia como a la estación de policía si no me equivoco pero para nosotros la comisaría de policía digamos es una entidad que el objetivo principal es atender todo lo relacionado con violencia intrafamiliar entonces si un caso llega a la comisaría por violencia intrafamiliar ellas tienen la competencia el comisario de familia es un abogado que antes exigían que debía ser especialista en derecho de familia pero después deciden que no que debe ser abogado independiente de cualquier especialización y él es el comisario de familia digamos como la cabeza de esta comisaría y obviamente hay un equipo interdisciplinario conformado por psicólogo por trabajadora social y ellos se encargan de hacer todo lo que es el seguimiento se encargan de hacer de pronto todo lo que son las entrevistas y básicamente la función que ellos tienen es manejan todo el tema de medidas de protección manejan también cuando la persona se separa entonces se establece custodia entonces se establece la custodia del niño a la niña o el adolescente se establecen unas visitas y se establece también una cuota alimentaria básicamente esas son como las funciones que tiene la comisaría aquí en Colombia desde el sector justicia pues obviamente encontramos diferentes entidades como la Fiscalía General de la Nación Policía el CAIBAS que es el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual y estas entidades pues obviamente hacen parte digamos que son como unas ramitas que hacen parte de la Fiscalía General de la Nación y desde el sector salud pues el Ministerio de Educación y todo lo relacionado con esas políticas públicas y privadas que aquí se establecen esta sería como una ruta intersectorial para que de pronto nos contextualicemos un poco de cómo lo estamos manejando desde acá y cuáles son las entidades de una u otra forma que están involucradas en estos procesos de violencia contra los niños las niñas y los adolescentes vamos con la siguiente por favor como les decía anteriormente pues hay unos actores que intervienen la Defensoría de Familia pues que las competencias es digamos situación fuera del marco de la violencia intrafamiliar y digamos que ellos manejan lo que les decía unos procesos administrativos de restablecimiento de derechos esta Defensoría de Familia como les decía hace parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque por eso dice situaciones fuera del marco de la violencia intrafamiliar es decir que cuando un niño una niña o un adolescente es abusado sexualmente dentro del contexto familiar entonces esto lo puede manejar directamente la comisaría de familia porque es dentro del contexto familiar cuando es fuera de ese contexto la competencia la tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el Defensor de Familia tiene casi las mismas competencias que el comisario como les digo también el perfil es un abogado el comisario de familia pues tiene situaciones en el marco de la violencia intrafamiliar lo que les decía y los mecanismos de protección pues son las medidas de protección el inspector de policía acá en Colombia digamos que en un corregimiento donde no hay defensor de familia donde no hay comisario entonces digamos que él tiene la facultad de asumir esas funciones de comisario y de defensor y el mecanismo de protección pues es el proceso administrativo para restablecer esos derechos que de una u otra manera han sido vulnerados en ese niño o en esa niña o en ese adolescente tenemos en la Fiscalía General de la Nación la competencia de situación de violencia en ámbitos diferentes al familiar entonces cuando esa violencia es en un ámbito distinto Fiscalía juega un papel muy importante y tenemos el juez municipal o promiscuo municipal cuando no hay comisaría de familia entonces obviamente esa competencia es situaciones en el marco de la violencia intrafamiliar y también la idea es generar una medida de protección vamos con la siguiente aquí en Colombia digamos que la competencia de entrevista forense de acuerdo pues al artículo 2 de la ley 1652 del 2013 esa entrevista forense debe ser practicada por el CTI el CTI digamos que es una área que hace parte de la Fiscalía General de la Nación CTI quiere decir Cuerpo Técnico de Investigación y a través de personas entrenadas en entrevista forense pues obviamente se lleva a cabo ese ejercicio y de acuerdo con el artículo 201 de la ley 906 de 2014 la Policía de Infancia y Adolescencia la DIJIN y la SIJIN tanto DIJIN como SIJIN hacen parte de la Policía Nacional en Colombia también ellos se encuentran facultados para realizar entrevista forense en caso de que el CTI no pueda efectuarla es decir si tiene el profesional y la pueden hacer efectivamente en primer lugar la debe hacer CTI pero si no hay quien la haga allí entonces se le dio esa facultad de acuerdo al artículo 201 a la Policía General a la Policía Nacional perdón vamos con la siguiente entonces mediante la resolución 918 del 2012 y posteriormente a través de la resolución 2230 del 2017 la Fiscalía General de la Nación otorgó transitoriamente o transitoriamente la facultad para ejercer las funciones de policía judicial a quienes comisarios de familia que ya les decía que están en la comisaría de familia a las comisarías de familia como los digo profesionales de psicología trabajo social y medicina que integran este equipo interdisciplinario en la comisaría de familia digamos dentro del territorio nacional y dentro de su respectiva jurisdicción como les digo esto es siempre y cuando en el CTI no haya quien haga esta esta entrevista obviamente se maneja con un protocolo y de esta manera en el caso de que el CTI pues no cuente con los y las profesionales especializadas en la realización de la entrevista forense pues esta labor ya dijimos que se le traslada a la policía vamos con la siguiente entonces finalmente la resolución 459 de 2012 dentro de la cual se crea un protocolo de atención en salud a víctimas de violencia sexual porque se veían en la necesidad de que la respuesta que se estaba dando desde el sector salud pues digamos no era la más completa porque no había un lineamiento no había una política no había un protocolo en el cual indicar el paso paso a seguir para evitar de pronto futuros daños en esa víctima entonces se crea este protocolo y básicamente el alcance de ese protocolo es el procedimiento de que haya una atención integral e integrada en salud y cuando digo esto es que haya el equipo de profesionales capacitados pero que también se articulen con otras entidades para que puedan brindar una atención integral y cuando digo que se articula con otras entidades pues tenemos al sector salud tenemos al sector protección y tenemos al sector justicia que como veíamos en las anteriores diapositivas pues veíamos cuáles eran como cada una de las funciones de ellos vamos con la siguiente entonces este protocolo digamos de atención pues va a tener unos alcances y esos alcances ¿cuáles son? gratuidad es decir que eliminar toda la barrera de acceso porque muchas veces se negaban esas barreras de acceso entonces usted no tiene afiliación en seguridad social entonces pues no se le puede brindar la atención entonces al eliminar esa barrera quiere decir que toda persona que llegue a un servicio de salud por una situación de un presunto abuso sexual se le debe garantizar esa atención el alcance pues digamos una celeridad y esto hace referencia que se le garantice la oportunidad y accesibilidad a los servicios integrales de salud integrales ¿por qué? porque intervienen varias disciplinas allí integralidad esa atención digamos y procedimientos clínicos accesibles al sector justicia y protección es decir articularnos con ellos y confidencialidad determinan aspectos de intimidad y confidencialidad del usuario que acceden a los servicios de salud que eso que nos cuenta la persona cuando llega a un servicio de salud una persona víctima por un presunto abuso sexual pues eso hace parte del secreto profesional pero ese secreto profesional ojo cuando está en riesgo la vida de esa persona pues obviamente ahí no debe haber secreto profesional pero sí por lo menos que accedan a esa historia clínica las entidades que de una u otra manera tienen competencia para manejar y continuar con el caso vamos con la siguiente entonces aquí pues ya más o menos vamos a ver como esos esos pasos que tiene ese protocolo de atención en salud a víctimas de violencia sexual entonces en ese paso uno viene como la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud entonces a esto básicamente lo que se les dice es que cuando hay un abuso sexual pues es una urgencia médica y debe ser atendida entonces pues debe haber también una confidencialidad en el paso dos verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral e integrada en salud y aquí va a ser referencia a que debe haber un equipo conformado que brinde esa atención integral e integrada en el paso tres viene la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias y esto básicamente lo que nos dice es que se debe hacer un triage y ese triage pues obviamente va a tener prioridad uno y prioridad dos pero esa prioridad uno debe ser antes de las 72 horas es decir si la persona que llega al servicio de urgencias reporta que ese abuso ocurrió antes de las 72 horas se le brinda el triage uno y si es posterior a las 72 horas se le brinda el triage dos ese triage dos básicamente lo que dice es que si en el triage dos la persona refiere o manifiesta digamos tiene una situación a nivel mental de base de pronto presenta sangrado pues se debe dar prioridad tres uno para iniciar de pronto toda esa anticoncepción de emergencia lo que se conoce como anticoncepción de emergencia que se puede hacer antes de las 72 horas en el paso cuatro se realiza una digamos completa valoración clínica inicial de la víctima y aquí básicamente lo que se hace es como un diagnóstico clínico y para clínico para revisar todos los exámenes referentes a ITS que son infecciones de transmisión sexual y una prueba de VIH en el paso cinco digamos que se toman esas pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en el paso seis se asegura una profilaxis de infecciones de transmisión sexual durante la consulta inicial en salud en el paso siete se asegura la profilaxis para VIH SIDA durante la consulta inicial y esa toma de exámenes de laboratorio pues no es requisito digamos para la toma de VIH tenemos el paso ocho que se debe asegurar una anticoncepción de emergencia y acceso pues para una interrupción voluntaria del embarazo recordemos que esta interrupción voluntaria del embarazo independiente que sea un abuso sexual si la persona la niña menor de edad no está de acuerdo pues no se debe interrumpir obviamente antes de eso se hace una asesoría para esa interrupción vamos con el paso nueve se asegura una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para las víctimas durante ese proceso que se va a hacer y aquí hace referencia a que si se debe canalizar o se debe remitir a las diferentes entidades e instituciones pues obviamente ya se busca una atención especializada porque quizás de esa atención inicial de pronto no es una atención especializada la persona que la recibe pues puede ser una enfermera mira puede ser un médico que no tiene la especialidad de pronto en salud mental y si la persona requiere un seguimiento por salud mental pues obviamente se articula uno con las diferentes entidades para dicho seguimiento en Colombia pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como les decía anteriormente que es la entidad que vela por la garantía de los derechos de los niños las niñas y los adolescentes pues tienen convenios con diferentes entidades entre esas hay una que se llama la Fundación Creemos en Ti que llevan muchos años trabajando todo el tema de abuso sexual infantil el paso 10 pues planes de planean los seguimientos clínicos requeridos para la víctima y obviamente aquí lo que se revisa es hacer como unos seguimientos que se hacen a los 4 meses se hacen a los 3 meses y se vuelve a hacer a los 6 meses para ver qué ha pasado con esa presunta víctima tenemos el paso 8 que se deriva a otros el paso 11 perdón deriva a otros profesionales de la salud requeridos para asegurar una atención integral e integrada a las víctimas luego viene el paso 13 que hace efectúa los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual y aquí básicamente lo que hace referencia es que se siguen haciendo esos seguimientos en los diferentes momentos el paso 14 realiza los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual atendida digamos por el sector salud y el paso 15 pues efectiva un adecuado seguimiento nosotros en la surre suroccidente que es la entidad para la cual yo trabajo tenemos el sistema de vigilancia SIVIN que se conoce como el sistema de vigilancia a las violencias entonces esto digamos que funciona a nivel nacional y cuál es la función de ellos que como sector salud cuando se detecta un caso el sector salud conoce un caso de cualquier tipo de violencia llámese violencia sexual económica física psicológica la conoce el sector salud SIVIN el sistema de vigilancia lo que hace es que hace un primer acercamiento para activar toda la ruta y posteriormente por unos profesionales que se dirigen directamente a la casa que están por lineamiento pagas tres sesiones pues ellos lo que hace es que hacen un seguimiento toda esta víctima para ver qué ha pasado obviamente se activa el sistema y se activa todo el protocolo para que las entidades que tienen competencia en esto puedan hacer esa atención este era el protocolo pues quería básicamente voy como contarles un poquito de cómo se viene manejando la situación de abuso y violencia sexual en Colombia recordemos que esto es un tema bastante amplio bastante complejo pero lo importante es como conocer que hay una normatividad que está vigente pero que también intervienen diferentes actores tanto desde el punto de vista de salud judicial educativo y que de una u otra forma en la medida en que todos ellos brinden de pronto esa adecuada atención y se articulen como tal pues se puede dar respuesta en los casos de violencia pues obviamente y de abuso sexual siguen aumentando las estadísticas que nos da la subred con respecto a esto es que más o menos lo que dice medicina legal es que en lo que va corrido del primer semestre del 2020 es decir de enero a junio se han reportado 8.914 denuncias por violencia contra niños niñas y adolescentes ¿no? y de estas el 64% corresponden a todo lo relacionado con delitos sexuales entonces esta es una situación que de una u otra forma prende las alarmas porque ahí es donde debemos empezar a mirar en qué se está fallando o si de pronto falta más intervención en los diferentes sectores como hospital que hacemos parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se tienen diferentes programas establecidos y dentro de esto hay unos espacios que vienen abordando y trabajando todo esto entonces está el espacio vivienda lo que les decía se dirigen directamente a las casas a identificar las situaciones que se hayan presentado y hacer un respectivo seguimiento activan ruta tenemos el espacio educativo que también llegan a las instituciones educativas donde hay un equipo interdisciplinario de profesionales que tienen unas acciones puntuales pero muchas veces en ese trabajo que ellos hacen con la población escolar incluso con las familias y las directivas de las instituciones educativas identifican muchos casos de abuso y obviamente se hace el respectivo reporte y tenemos el espacio trabajo que lo que hace es que a través de un equipo de profesionales pues lo que busca es acabar digamos con esas formas de trabajo infantil que muchas veces encontramos ¿no? entonces ellos hacen como una especie de seguimiento van a diferentes sectores y cuando identifican un caso de trabajo de un niño niña adolescente pues se hace el respectivo seguimiento y también en estos espacios se han identificado situaciones de abuso entonces el trabajo se viene haciendo seguramente no se puede dar respuesta a todo seguramente como todo hay personas que de pronto pueden haber muchas críticas frente al sistema pero lo importante es que hay unos elementos que sustentan este trabajo y bueno seguimos trabajando trabajando en ello esto era básicamente pues lo que siguiente por favor y ah bueno aquí ya terminamos y damos la siguiente listo de todas formas pues agradecerle como le digo al Ministerio de Justicia del Perú pues por esta invitación agradecerle al doctor Carlos Julián Dávila por este invitarme a este espacio y espero pues que haya podido hacer un aporte como les digo lo que quería básicamente con esto era contarles un poquito cómo venimos trabajando esa situación desde el sector a nivel de Colombia desde los diferentes actores y desde los diferentes sectores implicados muchas gracias gracias ok agradecemos por su gentil ponencia y esperamos tenerlo en próximas ponencias doctor Alexander y a continuación muchas gracias y a continuación tenemos la última ponencia con el tema factores asociados a las características y perfiles de los perpetradores del feminicidio a cargo de Julissa Urbis Sagastegui Manrique ella es psicóloga con estudios en psicología con mención del riesgo psicosocial para la seguridad ciudadana cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de información sobre el feminicidio y la violencia de género ha sido convocada por el observatorio de igualdad de género del cpa como especialista en la medición de feminicidio para el desarrollo del sistema de registro de feminicidio en américa latina y el caribe y actualmente elabora como investigadora del observatorio nacional de política criminal daga le damos la bienvenida a Julissa Urbis Sagastegui Manrique y le escuchamos doctora buenos días a todos y todas quienes nos están escuchando y viendo a través de esta plataforma en primer lugar agradecer a la invitación para poder compartir el trabajo que viene realizando en este caso el observatorio nacional de política criminal acerca del conocimiento de los perpetradores del delito de feminicidio en el perú entonces iniciaremos esta presentación por favor la siguiente comentándoles acerca de la revisión que realizó precisamente el equipo del observatorio nacional de política criminal para realizar este estudio acerca de los perpetradores del feminicidio siguiente por favor en la lámina podemos ver diferentes acciones y cambios legislativos referente a la temática de la violencia contra la mujer y en especial esfuerzos importantes acerca del tema de la lucha contra el feminicidio como podemos ver hay muchos esfuerzos incluso que también se dieron durante el tema de la pandemia recordemos que sin embargo estos esfuerzos realizados por el estado no necesariamente mejor dicho responden precisamente los compromisos asumidos internacionalmente por el estado desde la suscripción de los acuerdos de la plataforma de Beijing donde por ejemplo el Perú ratificó su compromiso con la erradicación de las brechas de género y de toda forma de discriminación por sexo creemos que este punto importantísimo significó para luego a la posterior que el estado se motiven precisamente estas acciones que han seguido su curso incluso desde la década del 90 con la creación de un ente rector que precisamente se abocara al tema del conocimiento o todas las acciones que tuviesen vinculación con la temática mujer y la violencia que precisamente es ejercida sobre esta entonces este ente rector surge como sabemos o recordaremos en la década de los 90 posteriormente se dan una serie de instrumentos por ejemplo el primer plan nacional de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres una ley de igualdad de oportunidades precisamente para garantizar tanto a hombres y mujeres el ejercicio de los derechos por ejemplo igualdad dignidad libre desarrollo bienestar y autonomía entre otros siempre resaltando el tema de la lucha contra la discriminación en todas las esferas de la vida tanto de hombres y de mujeres en la vida pública y la vida privada luego hay otra serie de instrumentos y planes nacionales por ejemplo el plan nacional contra la violencia hacia la mujer el que correspondió al periodo del 2009 al 2015 el plan nacional de igualdad de género que también que en este precisamente este plan es importante porque tuvo como objetivo transversalizar el tema del enfoque de género en todas las políticas del estado peruano en todos los niveles de gobierno garantizando en este caso como mencionábamos la igualdad y la protección de los derechos humanos tanto para hombres y para mujeres pero en relación específica al tema del feminicidio los esfuerzos más importantes se dan consideramos a partir del año 2009 con por ejemplo en la creación de los registros administrativos que dan cuenta precisamente de las estadísticas de las muertes de mujeres en un contexto de género recordemos que en esta fecha que se inician o inician su funcionamiento los registros administrativos tanto en el ministerio público fiscalía de la nación como en el ministerio de la mujer no existía la figura tal cual como la conocemos ahora el delito de feminicidio sino es que las instituciones fiscalía y ministerio público trabajaban bajo ciertas directivas y concepciones que se habían encontrado a través de la literatura internacional y nacional y nacional que precisamente los pioneros o los primeros esfuerzos en recolección de información precisamente a este tipo de muertes de mujeres por contexto de género que son esfuerzos realizados por las ONG feministas entonces a partir de ese esfuerzo es que las instituciones mencionábamos fiscalía y ministerio de la mujer toman para poder crear y administrar estos registros de mujeres de muertes de mujeres entonces estos hechos significaron un importante esfuerzo de medición de conocer cuál era la incidencia precisamente de estos casos y como lógicamente nos dimos cuenta que igual como sucede en el mundo en el Perú también existen este tipo de muertes de mujeres y la crueldad con las que se estaban presentando y la frecuencia incluso que se estaban presentando era merecía una especial atención luego en función a estas estadísticas ya oficiales por parte de las instituciones ya se concibe la necesidad de incorporar o crear el término feminicidio en el código penal tal es así por ejemplo que se da una primera inclusión del delito de feminicidio en este caso en el artículo 207 que posteriormente de acuerdo a la necesidad y la revisión de nuevamente la crueldad con la que se siguen dando estos hechos se modificó al tipo penal que actualmente conocemos entonces luego hay una serie de esfuerzos tanto a nivel de fiscalías poder judicial para crear un subsistema especializado que se aboque al tema de la violencia contra la mujer y los integrantes y el grupo familiar el tribunal constitucional hace realiza lo suyo y hay otros esfuerzos como vemos en la lámina que siguen dándose pero no obstante la violencia contra la mujer sigue dándose y de una forma que nos llama muchísimo la atención y que también es exaltada por los medios de comunicación tenemos el caso Eivi Ágreda que lo conocemos en algunos lo recordaremos que cambió muchísimas y obligó a que las instituciones que precisamente conducen la investigación de este tipo adopten medidas por ejemplo a través de instrumentos como en la fiscalía se creó o se apostó por el tema de la implementación de un protocolo de investigación para este tipo de casos de las muertes de mujeres en contexto de género siguiendo lógicamente los instrumentos internacionales como es el protocolo latinoamericano abocado precisamente para estos casos entonces vemos en resumen que esta lámina tiene una serie de esfuerzos a nivel de política y cambios legislativos acerca de la lucha contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar siguiente por favor entonces una vez que el equipo realizó ese tema de la revisión de la normativa las políticas públicas que existían en nuestro país se identificó que precisamente si bien habían esfuerzos y la violencia seguía presentándose a nivel de investigación se daban investigaciones centradas en la percepción de conocer mucho más las características de la víctima siguiente por favor entonces no teníamos información específica o que se centre precisamente al tema de los perpetradores no se conocía se conocía de manera general alguna estadística de la población penitenciaria recluida por este delito pero no se tenía mayor información acerca de las características o de lo que pudiese haber pasado al momento de cometer el feminicidio tal es así que en función a esta problemática el Observatorio Nacional de Política Criminal planteó y generó este estudio que vamos a desarrollar a continuación siguiente por favor entonces como mencionábamos a partir del conocimiento de la población penitenciaria por feminicidio que se recogió a partir del año 2015 2016 y se vio del año 2015 en adelante un aumento que lo podemos observar del periodo 2015 y 2018 y de la revisión se dio cuenta que los establecimientos penitenciarios que albergaban en mayor porcentaje a estos perpetradores se encontraban en Lima y Callao principalmente entonces estaba el establecimiento penitenciario Castro Castro Ancón Huacho Callao y Lurigancho sin embargo de estos establecimientos penitenciarios que reúnen o que albergaban en ese momento la mayor cantidad de feminicidas era el establecimiento penitenciario Castro Castro entonces entonces el número 85 que representaba el 78.7% del total entonces es ahí donde se dedicaran los esfuerzos de la institución para poder revisar y encuestar precisamente a estas personas entonces en el estudio se logró encuestar a 67 personas es decir el 78.2% de los casos del total y la procedencia de estas correspondía por ejemplo a las ciudades de Lima Ayacucho Junín Ancash Arequipa Lambayeque y Tumbes principalmente también hay un dato importante acerca de los de la edad en función a la edad tuvimos a encuestar a 22 adultos jóvenes 43 adultos propiamente y 2 adultos mayores siguiente por favor para realizar precisamente la encuesta que mencionábamos era una encuesta de 107 105 preguntas distribuidas en 10 ejes temáticos el equipo revisó la literatura disponible acerca de las principales teorías que se han venido dedicando esfuerzos para conocer no solamente el tema de la violencia feminicidio o el fenómeno del feminicidio como tal sino teorías relacionadas a la violencia contra la mujer entonces tenemos la teoría psicopatológica la teoría de género del aprendizaje social incluso el tema se recogió información acerca de la perspectiva biológica el enfoque sistémico aplicado precisamente al tema del feminicidio de estas muertes como tales y otras teorías que nos sirvieron para conocer y plantear las preguntas que pudiesen estar relacionadas a estas por ejemplo plantear el tema de los celos el consumo de drogas plantear si es que haya habido estresores laborales intervenciones familiares etcétera entonces en base a esta revisión de estas teorías es que se planteó y se diseñó el instrumento que por favor la siguiente que como mencionábamos evaluaba 10 10 dimensiones entonces esas dimensiones partían desde los datos de identificación básicos el tema de educación escolaridad ¿verdad? entorno familiar si es que había convivencia con los padres hasta determinada edad empleo si es que al momento del tema de la comisión del hecho el perpetrador se encontraba o tenía un empleo u ocupación el tema por ejemplo del consumo de las sustancias psicoactivas aspectos relacionados a la relación de pareja que tan bien se llevaban o que tan importantes eran las decisiones que tomaban ambos en la relación de pareja ideas actitudes machistas que también se plantearon en esta encuesta y lógicamente aspectos relacionados a la comisión del delito y la reacción posterior a este entonces un tema importante que reconocer que esta investigación no se pudiese haber realizado sin el apoyo en ese momento del programa de voluntariado que se venía implementando en el ministerio de justicia específicamente el denominado el programa de voluntariado criminólogos en acción quien gracias al apoyo de estos participantes se logró precisamente recoger toda esta información y los resultados que vamos en lo siguiente a presentar siguiente por favor dentro de los hallazgos importantes tenemos por ejemplo en función al tema de la edad vemos ahí el tema de la edad mayor porcentaje que resultó correspondió a las personas que estaban recluidas por feminicidios a la edad de 30 a 41 años otro menor otros menores 22 por ejemplo encuestados de 18 a 29 años y de menor frecuencia ya personas recluidas de 45 a 63 años entonces en función a los entrevistados a los 67 entrevistados nos dan cuenta de que el mayor porcentaje de estas personas o la frecuencia se encontraba en la etapa adulta con lo que por ejemplo tiene relación con lo revisado en varios estudios internacionales que precisamente inciden en que el rango etario más probable es precisamente esta etapa la edad adulta porque en menor porcentaje en centros juveniles hay un mínimo mínimo adolescentes que se encuentran recluidos por este tipo de delitos en relación al tema del nivel de estudios o escolaridad vemos que el 27% del total de los perpetradores llegaron a la educación superior entonces aquí este es un dato importante que nos permite concluir que no existe una asociación entre el delito de feminicidio y un bajo nivel educativo entonces no hay la típica justificación de decir que esta persona porque no tenía un nivel de escolaridad alto no podría conocer o podría evitarse el tema de esta comisión delito cosa que muchas veces de repente es asociado en otros delitos que hay una asociación entre el delito y un básico nivel educativo podemos decir ah no lo oí lo cometió porque no tenía educación en este caso con la con la información que hemos podido obtener no se encuentra este tipo de asociación siguiente por favor bien siguiendo con el tema del nivel educativo alcanzado esta información es la que complementa lo que veníamos mencionando porque este es un cruce por ejemplo del nivel educativo alcanzado según información del censo penitenciario del 2016 por ejemplo acá hacemos una comparación con el delito de feminicidio y homicidio calificado y entonces el 71% de los recluidos por feminicidio acá hay un dato importante en relación a la educación consideran que efectivamente fueron buenos estudiantes durante su etapa escolar al parecer no tendrían problemas con el tema del rendimiento académico durante su etapa escolar aquí podemos observar también un dato importante referido al ya al contexto familiar a la pregunta que se les hizo a estas personas si cuando eran niños es decir de 5 a 12 años alguno de sus padres o las personas que asumieron ese rol le pegaban tenemos que 6 efectivamente 6 de cada 10 encuestados refirieron que si refirieron haber padecido algún tipo de agresión por parte de sus padres o progenitores entonces este de repente es un factor histórico que pudiese estar relacionado o asociado mejor dicho a este tipo de hechos de violencia feminicida en la siguiente por favor también datos acerca del aspecto familiar por ejemplo se les ha consultado hasta qué edad vivió con la madre y lo propio hasta qué edad vivió con el padre entonces la conclusión importante en estos dos puntos acerca de la convivencia con los progenitores en el caso por ejemplo de la madre tenemos que del 39% del total alcanzó la mayoría de edad viviendo con la madre y sólo el 26% alcanzó la mayoría de edad viviendo con con el padre entonces aquí de repente podemos asociar con el tema de los modelos tanto y los estilos de crianza en los perpetradores en los perpetradores de feminicidio siguiente por favor nos ubicamos ahora acerca de los antecedentes propiamente de conductas que pudiesen estar relacionadas o que ameritaron un tema de reclusión en un centro juvenil entonces en función a esta pregunta el 98% de las personas recluidas nos indicaron que no contaban con antecedentes penales y sólo cuatro de estas personas declararon que tuvieron en su etapa escolar tuvieron relaciones con algunos compañeros que tenían problemas con la ley entonces no es el típico o llamemos entre comillas típico el ordinario el delincuente que se cree en común que sí que tiene antecedentes que ya ingresó tiene denuncias una en la comisaría que tiene dos y que éstas lo llevaron a la reclusión de un centro juvenil que tiene uno o dos ingresos no en el caso de estas personas recluidas por feminicidio no se encontró tales o no se encontró tal hecho entonces solamente recordemos que no ellos refieren que no contaban con antecedentes penales otro aspecto importante que también nos permitió la encuesta recoger la encuesta es información acerca de los hijos los hijos y el detalle precisamente si es que los hijos eran precisamente los hijos tuvo con la pareja fallecida o si es que no lo tuvo con la pareja fallecida el 57% de las personas nos indicaron que efectivamente tuvieron hijos con la pareja fallecida y a pesar de esto que se creería que pudiese ser un aspecto relacionado a evitar el tema del feminicidio sin embargo fue cometido el hecho siguiente por favor bien ahora como mencionábamos también se recogió información importante acerca del tema del aspecto laboral del empleo a ver si es que se encontraría algún tipo de estresor a este nivel y el 97% en esta pregunta por ejemplo antes de entrar a prisión se les preguntó si es que tenía empleo el 97% de los recluidos por feminicidio refirieron que si efectivamente estaban empleados antes de estar encarcelados lo que podría indicar que la desocupación en estas personas no es una condición que se relacione precisamente con la comisión de este hecho también asimismo relacionado específicamente a qué tipo de ocupación principal era la que se dedicaba un dato importante que recogió la encuesta era que el 30% de los recluidos por feminicidio tenía una ocupación relacionada a las actividades de construcción y edificación entonces este dato no lo teníamos por ejemplo de otro tipo de revisión y específicamente de esta población y nos hacía pensar de repente que pudiese estar relacionado con el medio por el cual se cometen los feminicidios pero luego más adelante vamos a poder observar la respuesta a esta interrogante la siguiente por favor en relación ahora específicamente a cuál era el tipo de relación que tenía esta persona con la víctima podemos observar en la lámina que el 48% de las personas recluidas por feminicidio indicaba haber sido conviviente de la víctima es decir correspondía a un tipo de feminicidio como conocido como el tema de feminicidio íntimo que es como cometido por la pareja o expareja entiéndase conviviente el 48% y un dato que solamente cuatro personas no tenían una relación de este tipo con la víctima como vemos las estadísticas igual que manejamos a nivel de la víctima precisamente dan cuenta y se relacionan con lo que venimos encontrando en esta encuesta en este estudio siguiente por favor acerca de la percepción de pertenencia sobre la pareja se les preguntó acerca sobre este aspecto y el 31% de las personas recluidas respondió que siempre o en ocasiones sentía que su pareja le pertenecía es decir que en su concepción podría ejercer cualquier tipo de disposición sobre sobre la pareja es decir si esta si él decía que tendría que cumplir ciertas actividades ella debería de realizarlas tal cual él las menciona porque ella es parte de es una cosa que le pertenece entonces el 31% de estas personas respondió que siempre o en ocasiones sentía que precisamente la pareja le pertenecía y esto se relaciona también con la creencia sobre si las mujeres sobre de estas personas se les preguntó si precisamente consideraban que las mujeres deberían ser tiernas obedientes y tranquilas y casi la mitad de las personas encuestadas respondieron que estaban de acuerdo con que las mujeres deberían ser tiernas obedientes y tranquilas entonces aquí hay un tema de un estereotipo ya definido un rol de género bastante establecido y actividades para la mujer es decir ya si es que la mujer no cumpliese el rol de buena esposa buena madre no cumplía con las disposiciones que es que la pareja brindaba no estaría cumpliendo el rol de mujer tal cual estaba dentro de su concepción y en función a eso de repente la mujer trata de romper el esquema trata de separarse trata de decir que no es que el perpetrador reacciona y comete finalmente la violencia que termina asesinándolo la siguiente por favor también se les preguntó al en este caso a los a los encuestados información para recoger en qué momento o etapa de la relación se encontraba y el 59% de los en el 59% de los casos se encontraban durante la etapa de ruptura de la relación es decir había algún tipo de conflicto inestabilidad alejamiento o separación que tuviese distintos motivos por ejemplo una supuesta infidelidad un rechazo ya al tema de las continuas agresiones y algún alguna intención de separarse o alejarse entonces en esta etapa de la relación donde había algún tipo de ruptura el mayor porcentaje de los casos es los que se encontraban es lo que nos hemos encontrado y lo que finalmente lo que reportan las estadísticas en general y la literatura en algunos otros países que objeto de revisión también datos específicos acerca de la comisión del delito del hecho en sí es que hubo alguna discusión anterior a la comisión del feminicidio y el 70% de los casos en el 70% de los casos nos mencionaron que efectivamente hubo alguna discusión antes del asesinato y esta discusión que era es precisamente la que estuvo motivada o asociada al rol que cumplía la mujer al rol de género específico a ella la siguiente por favor hay algunas preguntas que se le preguntó acerca de la participación de la familia del interno y de la familia de la víctima en las peleas en las presuntas peleas en las peleas de pareja que tenía el 76% en el caso de las de la familia del interno el 76% de los recluidos indicó que su familia no participaba en las peleas con la pareja entonces de igual forma o similarmente en el 62% los entrevistados indicaron que la familia de la víctima tampoco participaba en las peleas en la pareja entonces ambos tanto la familia del perpetrador como el de la víctima no participaron en detener a las peleas muchas veces se podría considerar que la familia o el acercamiento de los familiares amistades etcétera en este caso específico son familiares podría coadyuvar a que se pueda romper este círculo de violencia en la pareja pero en este caso en el caso de los encuestados del delito de feminicidio no se vio reflejada tal afirmación siguiente por favor también algunos datos importantes que se recogieron a través del estudio es acerca de la ideación suicidia previa a la comisión del delito en este caso un 25% de las personas excluidas manifestaron haber tenido ideas suicidas antes de cometer el delito entonces ese es un hecho importante que pudiese estar asociado de repente a hechos no tenemos el detalle porque estamos todavía explorando y es de repente una investigación a posterior de ahondar en este aspecto cuáles eran precisamente los motivos de este tipo de ideación suicida una pregunta interesante que también se les hizo a estas personas es por ejemplo se les formuló si podría volver en el tiempo y decidir de nuevo se les planteó algunas alternativas por ejemplo se casaría con la misma persona se casaría con una persona diferente no se casaría en absoluto entonces el 30% de los recluidos por feminicidio indicó que a pesar de que se encontraban en un proceso de ruptura conflicto inestabilidad y etcétera se casaría con la misma mujer a la que le quitaron la vida no he hecho una afirmación bastante controvertida pudiese ser en algunos casos pero fue lo que efectivamente se recogió que ellos si pudiesen volver en el tiempo se casarían con la misma misma mujer siguiente por favor ya algunos datos ya finales acerca de el arrepentimiento por el hecho cometido el 90 efectivamente el 90% de las personas recluidas por feminicidio indicaron estar muy arrepentidos por haber cometido el hecho y este y este hecho era tenían necesidad de que efectivamente los familiares perdonase el haber cometido este hecho entonces se les hizo la pregunta también acerca de la importancia del perdón por parte de sus familiares se les hizo concretamente la pregunta si siente que sus familiares o seres queridos le han perdonado por lo que hizo y también cuán importante para ellos era el perdón de su familia o de sus seres queridos entonces el cruce de estas dos preguntas nosotros podemos observar que por ejemplo el 96% de los recluidos por feminicidio indicaron que efectivamente era muy importante el perdón de su familia o de sus seres queridos entonces esto nos podría indicar que podía haber algún tipo de relación con un posible disposición al cambio relacionado al tema de motivado por el sentimiento de culpa que pudiese ser retomado para poder realizar acciones de tratamiento en ellos siguiente por favor básicamente las conclusiones que llega este estudio es lo que mencionábamos por ejemplo acerca de que la mayoría de feminicidas se encuentra efectivamente en la etapa adulta lo cual concuerda con los pocos casos reportados como mencionábamos por feminicidios cometidos por adolescentes de la revisión de las estadísticas en centros juveniles no hemos encontrado mayor caso de adolescentes recluidos por este delito incluso de las revisiones de las investigaciones tampoco estos casos en menores son muy muy aislados a pesar sí de que efectivamente los adolescentes establecen relaciones de pareja temprano pero no digamos que a este nivel de reclusión no se ve reflejado casos de feminicidio en esta etapa de adolescentes lo que sí se viene corroborando es que corresponde más a la etapa adulta en relación al tema de la educación mencionábamos que efectivamente el tener grado de educación superior no representa un factor que impida la comisión del delito no es decir porque esta persona tiene mayor grado de instrucción superior alcanzado instituto universidad esto no significa o es un factor para que no cometa el feminicidio hay otros aspectos que están relacionados y que tienen que ver más con las creencias acerca y la percepción de la mujer como tal otra conclusión importante por ejemplo es que solo mencionábamos solo 39% de los entrevistados alcanzó la mayoría de edad viviendo con su madre mientras que solo el 26% lo hizo con el padre como indicábamos y comentábamos implicaría una carencia de referentes parentales para poder aprender o afrontar las relaciones sociales con este caso específico de las relaciones de pareja la resolución de conflictos de pareja el establecimiento de acuerdos en ella las dinámicas propiamente el tema de llevar la convivencia de repente aquí los referentes parentales pudiesen haber podido influenciar en mejorar este tema ¿no? el afronte de las relaciones sociales y de pareja otra cuarta conclusión importante el 60% de los encuestados señaló que fue agredido por uno de sus padres siendo la madre la figura familiar más recurrente en los maltratos este es un factor histórico que posiblemente estuviese relacionado al o que pudiese en lo sucesivo influenciar en la relación de pareja otra clinta conclusión importante es acerca de que los encuestados no reportaron no reportaron tener antecedentes penales o relación temprana con pares antisociales lo mencionábamos ya con las estadísticas respectivas que solamente cuatro personas refirieron que tenían relaciones con compañeros que tuvieron algún problema con la ley pero efectivamente perdón no no tenían antecedentes penales o incluso mejor dicho específicamente no tenían algún tipo de ingreso a un centro juvenil otra conclusión acerca de este de la encuesta es que la mayoría de los de los encuestados reportan no haber presentado problemas laborales ni económicos y manifestaron que tuvieron una buena relación con sus compañeros de trabajo por lo que mencionábamos este tipo de estresor relacionado al tema de trabajo la ausencia de este los problemas económicos no es un factor relevante para la comisión del delito se pudiese creer que de repente una persona que estuviese motivada porque hay problemas económicos no tiene empleo busca empleo y no tiene y de repente pudiese contribuir a el incremento de la violencia en la pareja y la crueldad sobre esta pero en el estudio a través de lo que se ha recogido no se encontró que correspondiese tal tal afirmación siguiente por favor una séptima conclusión es que los entrevistados en su mayoría indicaron que tenían plena confianza en su pareja que paradójico ¿verdad? tengo plena confianza y en muchos casos de feminicidio el móvil son los celos una supuesta infidelidad entonces ahí hay bastante por por conversar y revisar entonces 20 de los encuestados como también indicábamos declararon que les gustaría casarse con la misma persona otra conclusión también importante es que se documentó que presión que subsisten creencias sobre cómo debe ser una mujer el rol que debe tener una mejor una mujer perdón y que existe una marcada idea de posesión hacia la pareja esto se recogió a pesar de que muchas veces hay un componente un componente de deseabilidad social es decir no manifestarse como realmente se piensa sino en función a lo que es correctamente y lo aceptado socialmente entonces a pesar de eso la encuesta recogió que efectivamente hay creencias bastante significativas bastante fuerces acerca de cómo es que debe ser una mujer lo que estaba relacionado precisamente a que deben ser tiernas obedientes y tranquilas y que ellas estaban como parte de una eran tomadas como pertenencia como cosas eran parte de una marcada posesión hacia la pareja otra conclusión acerca de y relacionada precisamente a la literatura internacional es que efectivamente había un tema de ideación suicidia antes de cometer el delito también en lo posterior hay un sentimiento de arrepentimiento y resulta significativo en estas personas el tema del perdón y y estas personas a la pregunta también si es que se encontraban conformes con la sentencia que habían recibido la sentencia que había sido impuesta ellos se encontraban efectivamente conformes y se entendiese como algún tipo de disposición que tuviesen estas personas para algún tipo de cambio es decir que pudiese ser tomada para de repente los programas de tratamiento que pudiesen desarrollarse sobre esta sobre estas personas otra conclusión importante también es que el 41% de los encuestados manifestó haber peleado antes de cometer el hecho delictivo y los motivos en el tema de las peleas de feminicidio son muy variados hay desde el tema de por ejemplo peleas por el monto de la pensión de alimentos por el tema de la visita a los hijos porque de repente ella no ha cuidado bien a los hijos en la creencia de esta persona o de repente en la creencia de que sale mucho a fiestas que es lo típico que sale muchas fiestas toma bebe alcohol ¿verdad? entonces en función a esto hay algunas discusiones o porque simplemente no le cocinó la comida preferida o le sirvió el plato caliente o incluso desobedeció la orden de sujetarle los zapatos etcétera ya luego el tema del feminicidio otra conclusión importante es que el 76% de los entrevistados manifestaron lo que veníamos conversando que su familia no intervenía en las peleas con su pareja lo que mencionábamos también que podría disminuir el efecto protector que pudiese otorgar la familia ¿no? que sirviese para precisamente romper el círculo de violencia que vienen viviendo efectivamente muchas mujeres que recordemos en este contexto de la pandemia se ha visto sobre todo en muchos casos incrementados al verse obligadas a estar confinadas con precisamente la persona agresora bien entonces esos son los principales resultados acerca del estudio que se realizó en el año 2019 centrado en la población penitenciaria por el delito de feminicidio específicamente en el penal establecimiento penitenciario Castro Castro y en función a ello el equipo del observatorio nacional de política criminal plantea ciertas recomendaciones la siguiente por favor que pudiesen si precisamente son tres recomendaciones que están ligadas al tema de la prevención por ejemplo incidir en el despliegue de iniciativas educativas de prevención de violencia que aborden temáticas por ejemplo lo que mencionábamos acerca de la eliminación de los estereotipos y inteligencia emocional el establecimiento de relaciones saludables de pareja entre otros que pudiesen ser iniciativas educativas precisamente para prevenir este tipo de hechos otra recomendación también importante que se viene considerando es por ejemplo articular con el ministerio de educación y las autoridades regionales y locales del sector educativo a fin de incorporar y enfatizar contenidos específicamente relacionados al tema de resolución de conflictos sentimentales en los espacios dedicados por ejemplo en los colegios en las horas específicas que tenían tutorial lógicamente estas recomendaciones fueron planteadas cuando teníamos una educación presencial ahora el escenario ha cambiado por el tema de la pandemia pero una vez que entendemos se retomen las actividades de manera presencial incluso ahora que también las instituciones educativas se vienen dando las horas y las horas de tutoría a los respectivos estudiantes se pudiese incorporar este tema de resolución de conflictos sentimentales y de pareja perdón y finalmente también se plantea la construcción por ejemplo de mecanismos de soporte e involucramiento familiar en la resolución de los conflictos de pareja precisamente para que den cuenta de estos hechos que ayuden a reducir esta incidencia de la violencia y por qué no permitan el tema de la denuncia de las mujeres y que se rompa ese círculo de violencia estas son algunas de las recomendaciones que se plantearon en el estudio lógicamente la siguiente por favor el mayor detalle de la investigación acerca de todos los resultados en concreto están en la publicación que lo pueden descargar de nuestra página web indagaweb.minjus.gov.pe en la cual podemos encontrar secciones que corresponden a las publicaciones hay investigaciones documentos de trabajo boletines e infografías que se vienen relacionando precisamente a la política criminal del estado peruano y recientemente relacionado a la problemática COVID-19 también hay noticias sobre la política penitenciaria que se ha venido desarrollando hay documentos especializados las resoluciones que se han venido dando en este contexto y también hay información importante acerca de expertos y expertas que vienen aportando en la agenda de la política criminal del estado entonces esa información se encuentra disponible en nuestra página web pero es y quienes quisiesen descargar la información está de fácil acceso ustedes la pueden descargar toda la información está disponible y a detalle en nuestra página web y bien eso sería lo que quisiéramos compartir pero el mensaje final acerca del tema del feminicidio es importante que por ejemplo a pesar de que existe un marco normativo importante hemos reconocido que este no es suficiente precisamente para enfrentar este grave problema que es el feminicidio involucra precisamente acciones de discriminación propiamente contra las mujeres por razones de género y que es las acciones para contrarrestar a estas a este fenómeno a este grave problema estructural deben estar seguidos de una voluntad clara una voluntad política clara y el y el establecimiento que permita el establecimiento de medidas que garanticen precisamente el respeto de tanto los derechos de hombres como mujeres algunos datos importantes acerca de la estadística recordemos que el tema del feminicidio en latinoamérica hay problemas de comparabilidad acerca de ver cómo estamos en comparación con otros países incluso aquí en nuestro país es difícil tener una información acerca de una cifra oportunamente validada y confiable pero los esfuerzos más importantes se vienen dando a través del comité estadístico interinstitucional de la criminalidad a través del cual es la fuente oficial y válida que se vienen dando y recolectando información de todas las instituciones que vienen produciendo este dato entendemos en el Perú por ejemplo hay policía fiscalía hay información mencionábamos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hay incluso información del Poder Judicial y también información de la Defensoría del Pueblo que se vienen sumando para poder tener una cifra única digamos de país y que pudiese darnos cuenta de la dimensión de este problema bien entonces eso sería lo que teníamos para compartir con ustedes en esta presentación muchas gracias muchísimas gracias Yulisa muy interesante toda la información que has compartido con nosotros ese es un tema muy sensible para nuestro país hay varias preguntas bueno además del agradecimiento y las felicitaciones por tu participación voy a tratar de resumir algunas para que puedas irlas respondiendo nos preguntan por ejemplo si tienes información sobre si existen estudios sobre violencia sexual o de género en centros juveniles nos dijiste que este es un problema de adultos no de jóvenes lo mencionaste en tu exposición pero igual a algunas personas les interesaría saber si hay estudios vinculados a violencia sexual en menores de edad y si existen pruebas estandarizadas en Perú para evaluar estos temas de feminicidio para el tema específico de feminicidio en menores de edad en centros juveniles acerca de que nos permitió realizar la revisión del estudio no encontramos esfuerzos cualitativos acerca específicamente de de este tipo de población porque en algunos casos son dos tres o cuatro y son casos mínimamente reportados entonces pero a diferencia si hay esfuerzos por ejemplo de revisión e investigaciones de manera cualitativa acerca si de agresiones sexuales tanto en el ámbito penitenciario de la población adulta y de la población adolescente lógicamente se tratan de casos mínimos pero los viene realizando la academia hay a mayor detalle en nuestra web indaga web hay un estudio acerca también de los agresores sexuales que pudiese ser objeto de revisión de las personas que tuviesen estar interesadas y acerca de los instrumentos de medición acerca de feminicidio de riesgo el ministerio de la mujer tiene a través de un protocolo interinstitucional aprobó una ficha de valoración de riesgo para precisamente evaluar esta condición por parte del operador policial o de justicia que recibe la denuncia y categoriza riesgo como severo moderado o leve en función a las características que están planteadas en esta ficha ficha de valoración que fue tuvo una primera versión hace unos años y que recientemente ha sido actualizada también con aporte de la academia pero digamos que de repente a nivel de propiamente como si estuviese un documento un instrumento validado confiabilidad validez confiabilidad como se exige a nivel psicológico no tengo información si es que tal ejercicio se haya realizado con este instrumento propiamente con esta ficha de valoración que entendemos que el objetivo es definir el riesgo de una mujer como severo moderado y leve es decir una mujer que denuncia y en función a las características que llega y que puede ser objeto de percepción del operador es que se define este riesgo ok tenemos acá otra pregunta de Vicente Guiguren él nos está preguntando si existe relación entre el consumo de sustancias psicoactivas antes de cometido el delito la investigación que han realizado cómo podrían cómo ven ustedes eso el consumo psicoactivas de drogas ilícitas efectivamente no hay digamos un reporte que sea en su mayoría de estas personas que se haya encontrado un alto porcentaje de consumo de sustancias psicoactivas o como drogas ilícitas no pasta básica cocaína marihuana ese tipo de antes de cometer el hecho o durante la comisión del hecho no no se ha encontrado pero de la casuística que hemos revisado y que conocemos si se dan en un porcentaje pero menor a nivel nacional hay algunos casos que por ejemplo el perpetrador utiliza alguna sustancia ilícita pero para que la víctima no ponga resistencia por ejemplo a determinadas situaciones por ejemplo el ejercicio de una violación el ejercicio de otra conducta que trate de infringir dolor o sufrimiento sobre el cuerpo de la víctima y en algunos casos si se ha encontrado que si hay consumo de alcohol pero no corresponde a un mayor porcentaje de las personas que cometen feminicidio pero si hay algunos casos que si hay evidencia de que si hay consumo de alcohol y mínimamente sustancias psicoactivas como drogas ilícitas otra de las interrogantes que nos formulan los participantes es si esto tendría que ver con problemas o traumas psicológicos de la infancia en el caso de los agresores si hay alguna evidencia que relacione el tema del feminicidio con traumas psicológicos durante la infancia lo que recogimos a través de la encuesta y que nos ha permitido corroborar en esta población que efectivamente si hay un tipo de un reconocimiento que han sido objeto de violencia por parte en este caso de el mayor porcentaje de la madre si han sido objeto de violencia cuando se han encontrado estas personas en la etapa de niñez es decir de 7 a 12 años que pudiese haber propiciado esas dinámicas violentas también a lo posterior en la relación de pareja pero como tal como un digamos un un trastorno psicológico no hemos llegado a establecer todavía o a ahondar en ese en ese tema ¿no? pero si hay evidencia efectivamente corroborada que hay un que hay un porcentaje importante que si ha referido violencia infligida por parte de algún familiar ok bueno hay varios comentarios definitivamente ese es un tema que nos preocupa vamos a cerrar más con una pregunta que con un comentario también me gustaría una apreciación de tu parte el Luis Alberto Hermosa Nutzeng nos dice los resultados de esta encuesta nos indican que el feminicidio es un delito de pareja de tipo emocional o pasional las relaciones de pareja entonces están en crisis no sé si quisieras comentar algo sobre esta pregunta para cerrar si en relación bueno hay varias cosas verdad que pudiésemos comentar y compartir entendemos que el delito de feminicidio en nuestro país a diferencia de otras realidades por ejemplo otras realidades centroamericanas que hay por ejemplo incidencia del crimen organizado caso de México El Salvador Nicaragua entonces ahí hay unas características particulares y especiales acerca de los perpetradores del feminicidio y el contexto precisamente a los cuales están vinculados pero siempre están relacionados por el tema de la relación de pareja el tema de género es decir el ejercicio el feminicidio responde al ejercicio de poder del hombre sobre la mujer y que este ejercicio conlleva tal crueldad que esta persona dispone de la vida de la víctima como si fuese suya incluso en algunas veces no solamente dispone de la vida de ella sino que también dispone de la vida de los hijos o de las personas que se pudiesen interponer en la comisión del hecho del feminicidio como tal entonces efectivamente en nuestro país el tema del mayor porcentaje de los feminicidios se da en el tema llamemos así en los tipos de feminicidio íntimo que están relacionados a los casos que son cometidos por la pareja o parejas y familiares es decir tenemos esposos convivientes desconvivientes parejas sentimentales o los otros tipos de relaciones de parejas que se vienen dando por ejemplo parejas sexuales y los más jóvenes recuerdan que ahora utilizan otros términos los salientes y etcétera entonces el mayor porcentaje de estos de estos hechos se da en el Perú en este en este contexto en este ámbito otro porcentaje también se da a nivel de familiares es decir que casos que son cometidos por padres cuñados espuñados hermanos incluso nietos que asesinan a las abuelas entonces ese es el mayor porcentaje que se da y necesariamente para responder y tratar de reducir ese mayor porcentaje es necesario también educar por eso mencionábamos en las relaciones saludables de pareja que nos va a conllevar definitivamente esfuerzos el tema trabajo hondo y mucha prevención para no llegar a este tipo de finales que son los finales fatales ok muchísimas gracias Yulisa bueno Luis Alberto además acaba de colocar en el chat nos está sugiriendo revisar un estudio creo que eso es importante porque así todos participamos estamos construyendo conocimiento juntos y esto nos ayuda a todos a tener mejores intervenciones desde el tipo de trabajo que realicemos no muchísimas gracias Yulisa por tu participación muy interesante todos los contenidos que has compartido con nosotros bien queremos recordarles a las personas que están conectadas ya hemos colocado el enlace de asistencia en el chat para que ustedes puedan ingresar y puedan colocar justamente hasta su registro no se olviden que esto tienen que hacerlo para poder hacerse beneficiarios de la constancia de participación hemos llegado así hasta el final de nuestra cuarta fecha del ciclo de conferencias sobre criminología el día de hoy queremos agradecer especialmente a Raquel Bartolomé de España Alexander Sánchez de Colombia y a Yulisa Urbiza Gástegui de Indaga del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la por toda la información compartida por todos sus importantes aportes que nos ayudan a gestionar conocimiento útil relevante en estas problemáticas hemos estado también viendo que en el chat algunas personas han estado colocando o solicitando el tema de las diapositivas quisiéramos comentarles que este video estas conferencias quedan grabadas ustedes pueden volverlas a ver en este enlace repasar de repente alguna información que haya quedado pendiente quizás si se conectaron un poquito tarde no pudieron escuchar completa la información que compartieron con nosotros todos los ponentes pueden entonces volver a ver este video y de esta forma nosotros dejamos a disposición también este recurso esta herramienta para que todos podamos seguir aprendiendo entonces en respuesta a las personas que nos están solicitando esta información indicarles que esto queda registrado para que ustedes puedan revisarlo en el momento que consideren pertinente recordarles una vez más que no se desconecten sin antes hacer el registro de su asistencia a nombre de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Centro Terapéutico de Lima y de la Asociación Cometa Perú que hoy día estamos sumando esfuerzos para llegar a ustedes a través de estos enlaces de estas conferencias queremos agradecerles nuevamente e invitarlos los esperamos el próximo miércoles 4 de noviembre en una nueva fecha de este ciclo de conferencias sobre criminología entonces muchísimas gracias por haberse conectado hoy y los esperamos en dos semanas gracias gracias